¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la especial navidad, que es un Let's Play de Inazum Eleven Striker. ¿Va a pasaros el juego entero? Bueno, el juego entero. La historia, historia entre comillas, ya sabéis cómo va este juego, y si no lo sabéis pues, bueno, ahora lo descubriréis. Y no vamos a profundizar demasiado en el juego y tal, porque quiero que sea un día especial que juegamos a este juego. Y porque también vamos a hacer otro especial un poco más adelante, bueno ya veréis cuándo, del 2012. Y en el 2013 sí que profundizaremos un poco más en la historia, y en el postgame, y en todos los jugadores, todo, todo, o sea, ganaremos todo, absolutamente todo. Y pues eso, ¿vale? Que ya veremos lo que hacemos, pero bueno, hoy vamos a jugar a este, ¿vale? Solo a este. ¿El normal o el que tiene mix? Es el normal, es el normal, ¿vale? Es puramente el normal. El Go Striker, que es el 2012, ya os lo he dicho, que lo jugaremos el... bueno, ya más adelante, en otro especial. Va a ser pronto y va a ser en otro especial. ¿Estás trancado? Eh, sí, un poco. Solo un poco. Pero eso, que... Y el Go Striker 2013, ya, ese lo jugaremos más adelante, pero va a ser la pincha, porque ese vamos a profundizar una barbaridad. Y en verdad, yo no sé qué estoy esperando, pero vamos a darle ya. Y nos suma Striker, tal cual, ¿eh? Pues vamos a darle ya, chau, hombre. Este tremendo, en verdad, tremendo episodio de Navidad ahí con... Con esa gente de ahí, de Reno, con un Papa Noel aquí en la silla. Yo soy Papa Noel, aunque bueno, yo soy Papa Noel todo el año, ¿verdad? Así que eso no es nuevo. O sea, en verdad, me caigo en la punta, ¿eh? Ah, ya, no es 2013, fue cada un 2012. No, no, es que hay dos. O sea, está el 2012 y aparte también está el 2013. O sea, es muy bueno fácil. O sea, está el 2012 y el 2013 es tremendo. O como sea, o sea, hay dos de Goway Striker. Esto no me lo voy a saltar porque quiero verlo, ¿no? Y creo que se ve un poco mal, le voy a ir haciendo la pantalla, ¿no? Se lo estoy seguro. O sea, la capturadora, cada vez. O sea, la capturadora. Vale, ahí está. Ya se ve pantallita entera. Ahí estaría. Porque es la 8, por eso no se suelta. Efectivamente, efectivamente. O sea, es la puta hostia. Nah, me ha tenido un montón de ganas de retransmitir de nuevo Inazuma, ¿no? Imancon, Inazuma Eleven, Striker, ¿no? O sea, encima como que pega un montón, ¿no? Ya que había pasado Inazuma Eleven en 1, 2 y 3. Aquí en directo. Y ahora el Striker es como... A ver, va aparte, va desde los juegos principales, pero... Es un poco... Bueno, sí. Son todos los jugadores que aparecen aquí en Inazuma Eleven 1, 2 y 3. No, la picha, la picha. Yo por fin puedo hacer el secreto en IE3. La picha, ¿eh? O sea, el secreto, en verdad, es la 8. O sea, a mí me encantaba... Bueno, yo me acuerdo que me gustó un montón... Eh... El secreto de Inazuma Eleven 2. Porque no encontraba a nadie... O sea, ya más adelante... Si... Sí, sí, encontré gente para jugar y tal. Pero en un principio no encontraba a nadie que tuviera el 2. O sea, cuando salió en su momento. Se me gustó la vida. Vale. Había una partida que era de un long play que hice. Que, de hecho, es un canal de YouTube. Un gameplay sin comentar. El juego entero. Pero... Esta vez nos vamos a ir comentándolo. Todo... Todo bien frescado, ¿no? Todo... Bastante... Very nice. Very nice, eh? Vale. Eh... Vamos a darle. ¿Un nuevo archivo guardado? Sí. Vamos a poner... Joselu. Joselu. No sé a quién poner, la verdad. Eh... Mira, por mítico voy a poner a... A Saugueiden. Y ya está. ¿Qué trajo para Noel? Una camiseta de Red Bull Batalla. Porque a mí me encanta la pata de hace gallos y tal. Y... ¿Y qué más me traigo? Un juego. Y dinero. Bien fresco, bien fresco. Los controles básicos. No, yo paso, o sea... Yo esto... Me lo sé perfecto. O sea, no hubiera de falta... El puto tutorial... De Gilman. Vale, vamos con el club porque es lo que vamos a hacer puramente, eh. A mí no sé si conoces el juego, pero el Kimetsu no Yaiba me trajo un pizcado por la noche de Reyes. Eh, me suena. Me suena bastante, ¿verdad? Lo primero que debes hacer es elegir un nombre para tu equipo. No te preocupes. Si quieres, puedes cambiarlo más tarde. Y le voy a poner... O sea... No me acuerdo que... Es que quiero poner el nombre original que le puse a mi partida. El José Lutín. No, es que le puse un nombre más épico. Le puse un nombre más... Más chetardo. Eh... Hola, te quería pedir perdón por cuanto en ese momento te perdonarías. Eh... Sí, claro. O sea... Ningún problema, bro. Eh... ¿Qué nombre le pongo? Soy muy indeciso con estas mierdas, eh. Me la voy a poner... Eh... No, hombre, no. Me la voy a poner... Eh... Es que no sé, tío. No sé, te lo juro. No se me ocurre absolutamente nada, eh. Eh... El Willy Team. No, es que tendría que estar Willy. Entonces no mola. ¡Ah! Ya me acuerdo que no me la ponía yo. Le ponía literalmente Team XD. Pero Team XD mayúscula. O sea... No, pero ese número no se lo voy a dejar, evidentemente. Le voy a poner Team y algo más, ¿vale? XC no. XC no. Pero... Ya está. Churrascos. Terea es un nombre cutre de cojones, ¿vale? O sea... No había más. No cabe. Churrascos. No me lo puedo creer. El puto nombre me está escuchando a la vida, eh. Imagínate el juego. Churrascos. Ahí está. Churrascos. Los churras. También sirve la pizza. Bueno, te voy a... Este es el icono desafío. Aquí tu equipo podrá participar en distintas... Que ahí vamos a echar el 90% del tiempo. Así como... Dando curioso, ¿no? Este es el icono duelo. Seleccionalo para jugar un amistoso contra otro equipo. Aquí está el icono a entrenar. Donde la amistad y los puntos de técnica de tus jugadores subirán. Juega partidos y entrena para fortalecer a tu equipo. Intenta batir a todos tus rivales. Bueno, a ver. Es que esto ya me... Es que esto, para qué coño, lo voy a ver. Si es que esto ya se sabe lo que... Lo que es, ¿no? Vale, yo tengo ganas de jugar ya. O sea... Ponte... ¡Ah! Me he hecho con la mesa, tío. Vale, tengo el Raimon puramente y ya, ¿no? O sea, no tengo nada... Nada en especial, así... Epicardo, ¿no? O sea, no me dejas hacer nada, literalmente. Organizar equipo. Vale, no puedo hacer nada, literalmente. Vale, nada. Vale, pues... Ya que no puedo hacer nada, pues no voy a hacer nada, ¿no? Simplemente vamos a jugar. Y ya. Vamos al desafío. ¿Y tú ves lo que me dices? Vale. Desafío. Vamos a darle. Ah. Estaba en modo normal. O sea, lo puedo poner en fácil o normal. Lo voy a poner en normal. Ahora que me considero un jugador con bastante experiencia en este juego, ¿no? Y... Y pues eso. Si este juego se me da... Se me da. Se me da, secas. Oh, grande, Alok. Bienvenido. Vale. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Sí que... No me considero malardo este juego. Y pues ya me lo ha pasado bastantes veces, ¿no? Y creo que puede salir algo épico. Tremate combinado, ¿vale? Está bien. Vale, de momento. Sam... Al banquillo. Sam al banquillo. O sea, Sam... A tu vas por culo, Sam. Al banquillo. Lo siento es lo que hay. Eh... Hola, saludos a Argentina. Saludos, saludos... A Argentina. Bueno, a Argentina no. Hola. A ti. Yo estoy aquí en Españita. Eh... Willy Dios. Willy es Dios. Es chido de ponerlo, ¿eh? Por los memes, pero... Pero no sé. Vale. Tod... O sea, el cabeza castaña. Nunca me ha gustado. Que tiene el acelerón y ya está. O sea, eso... Eso qué mierda es. Eso qué mierda es. Mira, lo voy a poner. Venga. Pero ¿a quién quito? Tengo que poner también. Ayud. A Tibi puede quitarlo, ¿verdad? A Tibi. Vale. Eh... Willy. Espérate. ¿Steve qué tiene? Mira, Steve. Steve. Es que es duro, ¿eh? Vale. ¿Sobretenido es quien la ejecuta? No, 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 no. Disparo rodante que tiene menos utilidad que un taxi en cars. Literalmente. O sea, el disparo rodante es una mierda, bro. O sea, ¿quién coño usa eso? Vale. Y este es el equipo. Epiquísimo. Los churrascos. Vamos a darle. Tremendo partido. Raymond contra la roya de la Academia. El siguiente es contra el Zeus, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, a ver cómo sale esto, ¿no? Porque estoy diciendo que sí, soy muy bueno, se me da bien, no sé qué. Y a lo mejor el partido sale como la mierda y pierdo el tirón. Me tengo un 5-0. No lo sé, no lo sé. Bueno, menos para que estén jugando con bandos. Si no, si no, fracaso. ¿Ya puedo tirar el tirón? Vale, a ver. A ver qué sale. En verdad no se veía tan mal en el juego. O sea, yo recordaba que se veía un poco F el juego. Pero en verdad se ve bastante fresco. Oye, subí en el Azul Eleven Go Galaxy. Pero, ¿qué te refieres? ¿Que la has subido tú o que yo lo suba? ¿Por qué puedes hacer más cosas? No me lo he creído ni yo. O sea, con lo difícil que es, me traigo un puto gol así, hermano. No me lo he creído ni yo. Con lo puto difícil que es meter un puto gol así. Eh, que vos lo subas. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Yo pienso subir todos los juegos de Inazuma. Me lleva un tiempo sin subir nada de Inazuma. Pero yo en general soy Pokémon y Inazuma Eleven. Pero me crean un descanso porque estaba un poco saturado de Inazuma. Y a veces que pasa. O sea, lo mejor, pero que como tal, sí, mi intención es subirlos todos. De hecho, tengo subido los tres primeros Inazuma. Y pues ahora se jugó Andra Stiger como gran especial de Navidad. ¡Entrada, Huracán! ¡Siguen con el balón! ¡Allá voy! ¡Mmm! Pensaba que me quitaba la pelota. Lo pensaba, sinceramente. Por cierto, eh, antes tengo que compartir algo a la gente, ¿no? Que la cámara se me puede ir a mierda en cualquier momento. Mi cámara es muy graciosa, ¿no? Y se me puede ir a mierda, literalmente. Espérate, espérate. Vale, voy 2-0, ¿no? Que yo pensaba que iba 3-0, he dicho. Espérate. Que el remate combinado no marcó gol, ¿no? Que lo que marcó gol fue el puto cabezazo de Kevin. Y ya está. Vale. A ver si está de marco, ¿eh? Puede estar curioso, la verdad, amigos. Nada, nada, pues, no la metes. ¡El paradón es imbatible! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Willi es Dios! ¡Willi es Dios! ¡Willi, él es Dios! Y vas a marcar. ¡Willi es Dios! Y vas a marcar con el remate de gafas. ¡Willi es Dios! Por favor, dime que no te ha super... Dime que no te ha supertenido al portero. ¿Lo para? ¡Uh! Parece que el rival no tiene nada que hacer. Toma ya, chaval. ¡Saca la Royal Academy! De locos, es verdad, ¿eh? O sea... De locos el puto Willy. Bueno, haría poder subirle un poco más de dificultad, ¿no? Porque está ahora mismo al máximo que lo puedo poner. Y es la pincha, es la pincha. Es gol. Yo creo que sí. ¡Hostia, boludo! Vale, ahora sí, cualquier... Cualquier tiro que haga va a ser gol. Porque el portero no tiene PTs. Y va a tirar a Charnaz. Tornado de fuego y ya está. Me sirve. Ahora creo que en cuanto acaba este partido... Bueno, no sé si puedo parar. O sea, no sé si tengo que jugar contra el Zeus de tiro. O... O puedo parar y fichar a algún jugador. No lo sé, no lo sé. Me volviera a fichar a alguno, la verdad. Voy por la primera parte todavía. O sea, por si que duraban los partidos, ¿eh? Nada, nada, pero guay, guay. Pero no me ha hecho, hombre, no me ha hecho, ¿no? Vale, Erick. El 5-0 se lo colabó ya. Claro que sí. Vale. ¡No! No me puedo creer. Encima la mierda de la fase furor, tío. Es que esta fase furor... Por una parte es mejor que la de los juegos normales. Pero por otra es peor, porque... O te puede ayudar mucho, o te puede joder mucho. Porque la usas en un momento inoportuno. Y es como... Sí. O sea, en cuanto te quitan la pelota... A toda por culo la fase furor. Eso es verdad que no es nada agradable, ¿no? O sea, no... No mola. ¿No me gusta el torno de dragón? Pues nada. Realmente dragón. Con el plus. Y ya estaría. ¿Conoces a Tezka, Stone? Sí, lo conozco, lo conozco. O sea, no lo conozco de que sea mi amigo ni mi conocido. Pero sé quién es, me refiero. Yo lo veo de vez en cuando, de hecho. Saca la Royal Academy. Ahora ya voy. Ahora. Voy en 5-0 ya. Efectivamente. Efectivamente. No, no, tío. Joder, tío. No me he dejado aprovechar lo del córner, tío. Subió el capítulo 7 de Random Lock. Yo no lo estoy viendo, no lo estoy viendo. Ahora mismo. Pues, esa serie no la estoy viendo. O sea, yo lo que me he visto son vídeos suyos de curiosidades y tal. Igual que Adri Silver, por ejemplo, también me mola bastante. Es un main que... Y esto es buena gente, además. Con el sombre hablé una vez por Discord, porque le pregunté unas cuantas cosas y me lo soluciono todo del tirón. Y empieza la segunda parte. La remontada parece difícil. ¿Podrán obrar el milagro? Hostia, este tío, eh. Hostia, eh. Hostia, este tío. Cuidado. Nada, nada. ¿Qué, qué? Claro, es que me la cuela. Que me la cuela. Yo bebo agua. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Yo aprovecho el bug. Yo no sé qué ha pasado. Tío, vale, gracias, gracias. Ese juego no respeta los niveles de poder. A ver, yo creo que ha tirado un poco lejos. A lo mejor ha sido por eso. Pero yo pensaba que iba a ser gol, la verdad. A ver, a mí le sirve, ¿no? Porque no me la meten y ya. Vale. Axel la mete ahora. Tengo fe. Va a usar el escudo de fuerza y la va a meter. Ya verás. ¡Uno disparo! ¡Uno disparo! Tío, Bobby tiene el torneo de inverso por la cara. Creo, ¿no? Lo tiene, lo tiene, efectivamente. Que en verdad el torneo de inverso en la serie te lo planteaban como si fuera la hostia, ¿no? Pero en verdad es una caca, en verdad es como... Es que es casi que es peor que el torneo de fuego, ¿no? ¡Ah, po! ¡Po la cuela! O sea, no tiene sentido. Sí, Bobby, lo hemos visto como lo ha metido con el torneo de inverso. Ha sido bastante... Bastante surrealista, ¿no? No me lo he creído ni yo, pero bueno, ahí está. Está bien. El colmillo de pantera es de las mejores técnicas de ese juego. Sí, es muy bueno, muy bueno. Yo usaba mucho a Helio con la mano espiritual. O sea, Helio con la mano espiritual es bueno. No quería ir a hacer eso. ¡Eh, Willy! ¡Willy! ¡Vente a la Willy! ¡Ojo, Willy! ¡Ojo, Willy! ¡Ojo, Willy! Nada, nada, MVP del partido. ¡Willy MVP del partido! ¿Willy? ¡Ojo, Willy! ¡Ojo, Willy, eh! Un gol más de Willy y hat-trick de Willy. Nada, increíble Willy. Simplemente increíble Willy. No esperaba me lo hacer tampoco. Y el torneo doble está muy chulo, la verdad. En este juego no sé si lo puedo hacer, ¿eh? No lo sé. Pero volaría. Ahora, Willy. Barrido defensivo. ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡Esto es solo el principio! ¡Yup! ¡Allá voy! Para Willy. Tiene tu oportunidad de hacerlo todavía, ¿eh? ¡Mira! ¡Sismo! ¡Bloquita! ¡La defensa es infarqueable! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Allá voy! En verdad he usado eso para cuando la pudiera derribar o Jansha, ¿no? Pero bueno. No pasa la lajera bovina y nos quitamos el problema. ¡Allá voy! ¡No! ¡Vale, Willy! Este es tu gol. Willy, vas a meter el gol. El gol número 8 te pertenece al D-Willy. O sea, tiene nombre y se llama Willy Glass. Willy, métela. Willy. Willy, lo voy a tocar en los huevos. ¡Vamos! ¡Esto se está convirtiendo en un paseo! ¡No! Eso es malo, Willy, tío. Ya verás por la gilipollez de... De querer que... ¡Uf! Es que me pasa siempre por la gilipollez de querer que uno marque, que otro marque. Él me hace tener que marcar mucho y ya está, ¿no? Nada, ya no lo puedo usar con Willy, tío. Bueno, si lo espero un poco, sí. Si lo hago así y del tirón va a salir entonces, ¿eh? Ah, aquí está, ahí. Ya espero ya. ¡Ahí está! Vale. Willy, vete al hat-trick. El escudo de fuerza se lo para, se lo para. ¡Oh! Willy, definitivamente... Nada, nada, nada. Que, para qué decir nada más de Willy, no sé, ya se sabe lo increíblemente Jesucristo que es Willy. A ver, qué... Qué pesado, ¿no? Con marqueta defensivo, que si marqueta defensivo, que si sismo. Ese figura operadora andanza, hombre. No, eh, no. Mira. Pongo el bazo a tu pecho, a ella. Ella estaría, hombre, ella estaría. El gol número 9. ¿Para qué te parece? Nada, esto es gol. Tiene pinta. Gol. ¿No? La cola a Willy, pero a Kevin no. Claro que sí. Nada, esta mierda no tiene sentido. Simplemente no tiene puto sentido. ¿Qué bloqueo? ¡Vamos, que voy! ¡Robo, rápido! La defensa es infranqueable. Venid aquí. ¿Último tiro? Nada, último tiro no. No había dejado de hacer la última jugada, pero ha funcionado 8 a 0 en el primer partido. A ver, yo creo que está bastante, bastante bien para estar empezando la tarde. Vale, no sé, estamos empezando todavía a tarde. Nada, muy bien, muy bien. Todo bastante, bastante fresco. ¡Pau, yo creo que está bien, eh! Yo creo que está bien. Ya esme, loco. Ya esme, lo que sea. Pero yo creo que está bastante, bastante bien. Vale, bien, bien, bien. Guapísimo. Vale, bien. Vale, ¿puedo volver? Vale, ¿puedo volver? Y lo que vamos a hacer va a ser fichar. Es el fichar, vale, fichar. Puedo fichar a toda la people de las royales, en verdad. Yo, en verdad, sinceramente ficharía. O sea, siendo objetivo, ¿no? Porque si es por mí yo ficho a Sanford y ya está, ¿no? O ficho a Swing. Pero siendo objetivo y diciendo, vale, esto me puede compensar más. Hay que fichar al youth de las royales, ¿vale? O sea, el youth del Raimund es mejor. Creo. Si se ayudaremos es mejor. Pero el de las royales tiene el pingüino emperador número 2. Nuevas super técnicas, ahí está. Lo que iba diciendo. Ficha a King. Voy a echar bien también, porque... Sí, voy a fichar a King, venga. Pero de defensa y de parada tiene lo mismo que Mark o tiene más inclusive. Bueno, tiene la ocasión, tiene lo mismo, tiene lo mismo. Vale, pues ya salía. Ahora... Opciones, organizar. Ese youth es mejor que el del Raimund. No, el del Raimund es un poco mejor, mira. O sea, fíjate que... Bueno, en... En control, el del Raimund es mejor. Pero en defensa, el de las royales es mejor. Bueno, voy a poner a los dos, porque puedo ponerlos, ¿no? Porque me subo un bloquecito aquí. Bueno, en verdad voy a poner a King, ¿no? Y ya está. O sea, creo que voy a dejar este youth, porque realmente las super técnicas y tal... Eh... O sea, puedo poner ya, ¿no? O sea, puedo hacer así. Tengo un operador número 2 y ya estaría, ¿no? O sea, que es lo mismo. Yo me compensa más el control, en verdad, ¿eh? Porque en verdad son más o menos iguales, pero me compensa más que tenga más control que más defensa. Eh... Opciones... Vamos a cambiar la estrategia del equipo, ¿no? Vamos a poner las cositas en su sitio. Hombre, también está la opción de poner a... A dos youth, ¿no? Ahora que lo pienso, podríamos poner a dos youth. Quitamos al cabeza castaña, que nadie lo quiere realmente, o sea... ¿Quién coño necesita al cabeza castaña en su vida? Nadie, o sea, nadie necesita un cabeza castaña en su vida. Eh... Lo siento, Todd. O sea... Es lo que hay, es lo que hay. A ver, vamos a ver. Eh... Vale, a la intención, formación, ahí está. Quiero poner... Eh... Uno de tres defensas. Vale, ahí está. Esta me sirve, por ejemplo. O no lo... Un delantero nada, no. Tridente, doble M... Ahí está. Esta es la que me gusta a mí. Y la que suelo usar siempre, en verdad, en todos los juegos, ¿eh? Eh... Vale. Adiós, Sam. Adiós, Steve. Y ya estaría. Literalmente, y ya está. Adiós, Timmy. Y hola, Willy. O sea, todo sea porque Willy está ahí. A ver, ahora fuera coño, es que cuando fichemos a alguien un poco mejor, ¿no? Pues que tenemos a Willy, pondremos, por ejemplo, a Byron Love, que lo podemos fichar ahora, ¿no? O a Samford, inclusive. También puede ser mejor. Pero eso. Bueno, va. Voy a dejar esto así. Y ya estaría. Vamos a guardar por si acaso la partida se va a la mierda. Hay que reiniciar porque estamos jugando en una Wii U, ¿no? Y pueden pasar cosas, ¿no? O sea, que no es una Switch. O sea, inclusive la Switch, yo estoy todo el rato guardando. Por si acaso se nos va a la mierda, ¿no? Que no se sabe. Que no se sabe. Está organizadísimo. Así que, vamos a ello. Vamos a ganar al puto Zeus, ¿eh? O sea, sé que son fuertes, pero les vamos a reventar. Les vamos a ganar por lo menos un 4-0, se lo colamos, ¿vale? Se empieza el partido. No se libre, no se libre. Señoras y señores, va a empezar el partido. Seguro que este encuentro va a ser disputadísimo. Les comenta el partido a un servidor, Chester Horse Jr. De momento, mientras que no hay la Switch, hay que probar estas cosas, ¿no? Cuidado, Byron. Sí, sí, o sea, yo sé que este Byron, cuidado, ¿eh? Que, por cierto, una curiosidad es que el Byron del Zeus es más fuerte que el Byron que te dan después de acerqueo mundial, ¿eh? O sea, el Byron del Zeus es más fuerte. Es como, sí. Vale, estoy cerquita. ¿Puede ser gol? Pues podría ser perfectamente, pero... No me fío, la verdad, demasiado, así que... Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Una Yasunami. ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Abre en el marcador! ¿Habéis visto eso? Creo que es por la ventaja de afinidad, ¿eh? O sea, sin más. El encuentro se pone en marcha. ¿Serán capaces de recuperarse? ¡Ja! ¡Ja! ¡No tan deprisa! ¡Barrido defensivo! ¡No me libran de los barridos defensivos todavía! ¡Vamos! ¡Que voy! ¡Va por el balón! Vale, esto puede ser golazo, puede ser muy golazo. ¡Venga, vamos! ¿Cómo que remate? ¿Cómo que remate combinado? ¿Quería un pico y un operador número dos? No me lo puedo creer. ¡Qué basura! ¡Oh, baby! ¿Por el cabo? ¡Ah, por la cara! ¡Por la cara! ¡Qué basura de arquero! ¿Qué es un arquero? ¡Ah, el portero! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Tío, poseído! ¡En verdad! ¡Esto es bueno, eh! ¡O sea, el portero del Zeus! ¡Parece! ¡Esto es bueno, tío! ¡Tío, lo que pasa es que... ¡Allá voy! O sea, no sé qué está pasando. Yo supongo lo que... Que en el strike no será tan bueno, pero en los juegos finales... O sea, en el 1, 2 y 3... ¡Levienta, vamos! ¡Pura barbaridad! O sea, se para todo. Ese guarro se para todo en los juegos normales. Aquí, un nerf increíble, yo como yo, que no sé, pero es que... Se las he hecho metiendo todas. Parece que el rival no tiene nada que hacer. ¡Toma ya! ¿Habéis visto eso? El figurador 2 es con 3 jugadores. Ya, ya, claro, pero... Yo pensaba que se las había puesto, porque al fichar al Jundle de la Royal... Ya tengo el figurador 2 con super técnicas. Pero no se lo he puesto, por lo que se ve. Pues ya para el próximo partido, pero bueno. Las he hecho con los dos remates combinados igual, así que... Tampoco hay ningún problema. Y ahora el remate de gafas. Mira, si ya marqué Willy con remate de gafas... Me va a resultar preocupante, eh. O sea, el señor Poseidón, no sé qué te ha pasado. ¿Qué te ha entusiasmado? Yo qué sé. O sea, Poseidón. Vale, vale. O sea, ya... Ya me jodería, eh. O sea, ojalá, eh, pero... ¡Vamos allá! Esa partida lo tenemos ya carísimo, ¿verdad? Creo yo, eh. Bueno, bueno. Tampoco hace falta ponerse así, tú. No puedo creer Otro pesado tío Otro pesado Que cruelidad No quería hacer eso Estoy a provecho E intento meterla Meterla siempre puedo Colada Colada 4 a 0 chaval Es con 3 el pingüino Si, si, si Ya lo se, ya lo se Pero lo que digo Que se me ha olvidado ponerle la super técnica Como tal O sea, no la tiene puesta Pero bueno Clip sacado Me ha hecho un clip Epicardo O sea, hacía tiempo que Que no sacaba ningún clip Y nada La picha Muchas gracias Meterla siempre es bueno A ver, claro Siempre es bueno O sea, ya Cada uno se puede tomar como quiera Yo me refería a la portería Ya cada uno Que piense lo que Quiera pensar Vale, vamos ganando De momento Bastante, bastante bien Vale, el yuk de la royal Tiene el pingüino Emperador número 2 Vale, ahora los dos yukes Tienen el pingüino Emperador número 2 Y si tienen Eh, lo de combinado Vale Me sirve ¿Cómo se hace eso? A ver ¿A qué te refieres? Vale, vale Bien, bien, bien Vale Vale Dale Dale Willy Vuelve a todos juntos De Dios Tiene el gusto Que al ser el último martillo De Willy Hay que darle A tope con los remates De gafas ¿No? Que si dos Es chavarse frutas Es fada Y los planos Los planos Tres Pobre Willy Ojo Se viene el pingüino Ahora sí Se viene el pingüino ¡No! ¡No! No puedo creer No me lo puedo creer Al barón Al barón ¡Achafo! ¡Achafo! ¡Menuda parada! Yo creo que está aquí De portero Súper raro Me hierve la sangre ¡Uy! ¡Un barato! ¡Esto se está convirtiendo! ¡Vamos allá! Me hierve la sangre ¡Vete la pelotudo! ¡El pingüino emperador! ¡Venga! ¡Hazmelo! ¡Ahí está! No sé si el cuero o no Pero lo que es de lo sé Que el pingüino emperador Lo hace Bien, 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 bien Bien, bien, bien Joder, bien, bien Joder ¡No! Hombre, ahora no entra Ni de coño Claro que se lo va a parar Se ha bloqueado Medio tiro, coño ¡Coño! Y entra Y entra de sobra, además Hostia, eh Hostia Tremendo, eh Tremendo De locos De locos Vale, ya hemos 5-0 Se podrá plantear el 8-0 como lo anterior partido Si me pongo a tope Si me pongo a tope Si me pongo a tope Si lo puedo meter, creo Los 3 goles Creo yo, eh Vale, Positón está en las últimas Es una oportunidad tremenda para Willy No Qué peor, porque nadie ha ido a coger la pelota, bro Mira, ha pasado el Willy Vengan a mí, becario ¡No! Se ajusta ahora Que me lo puedo creer, se la me da suerte Es mi segundo nombre, ¿no? Porque, vaya tela No, eso no entra, no creo que entre, la verdad No entraba, no entraba Pero, vale, pues no se puede plantear el 8-0 Pero el 6-0 está seguro que lo meto, vamos Como que me llamo José Lu, vaya O sea, en realidad no me llamo José Lu, me llamo José Luis, ¿no? Que lo cuelo, vaya, que lo cuelo, vamos Casi 100% Dale Willy Tienes que meter un gol, Willy Tienes que brillar Brilla Willy, brilla Brilla, brilla Y cámara, déjame pararte, por favor Vale, Willy no brilla, porque Willy O sea, posicionista chetada Vale, posicionista chetada, oh, Willy no brilla Tabu Yud Yud de la Royal, por favor Ya gigante Uf Y la cuela, y la cuela Oh, 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 baby Me he cagado, me he cagado, he dicho no, no, no He dicho, cuidado, ¿no? Cuidado Con el poder otra vez Corte giratorio Corte giratorio, en verdad, tremenda super técnica, eh A mí me gusta bastante Es muy buena la super técnica Así se juega, colegas Cuidado, atrás Allá voy Señoras y señores Feliz Navidad, José Lu Feliz Navidad, también, bro Y qué mejor que pasarla jugando y la zumba, ¿no? Vamos a pasarnos este jueguito entero Esta tardecilla Se ha quedado a pillar el juego, ¿verdad? Lo estaba viendo venir Es que lo estaba viendo venir Que algo O sea, algo tenía que pasar Se ha quedado a pillar el juego, ¿verdad? No me lo puedo creer Esto no puede ser Se ha quedado a pillar el puto juego O sea Me estás jodiendo No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo puto creer O sea En serio No, no El juego no se ha quedado a pillar Pillar la Wii O sea, la Wii en sí Se ha quedado a pillar Qué bien, la verdad Qué bien, ¿no? Qué rico Pues nada Lo que voy a hacer Va a ser Bueno, realmente lo tengo guardado Antes de jugar contra el Zeus, ¿no? Así que Voy a parar grabación O sea, para grabación Directo no voy a parar, ¿vale? Voy a parar grabación Y ya está Paro grabación Y después Uno en la otra parte Así que Gente de YouTube Tenéis el VIP De que no vais a ver Cómo tengo que pasarme otra vez En Zeus Pero la gente del directo Pues voy a jugar otra vez Contra el Zeus No me queda otra Así que hago así Hago todo así Separa grabación Y bueno, pues eso Vale Ha sido un desafío un poco Extraño Porque hemos jugado dos veces Contra el Zeus Porque Ha tocado hacer eso Por la puta Pero Ya tenemos el trofeíto ¿No? Nada, tremendo Tremendo Con dos Zeus Así El de la capa azul Y el de la capa roja Nada, de locos De locos Ahora podemos fichar Secretos PT Barrilita especial 1400 puntos Y Hostia, 1400 puntos Y la Zuma, ¿eh? O sea Con cuidado, ¿eh? Vale, yo ahora voy a meter A un jugador que me gusta bastante ¿No? Que no sé por qué No lo suele meter En el Striker Pero un jugador que me gusta Bastante, bastante ¿No? Del Zeus De hecho Ahora aparece un cofre, ¿no? Ahí está El cofre del tesoro Vale, ahora puedo Juego el partido Salceo Raymond 2 Ahí está Ahora, ¿vale? Vamos a jugar Un partido contra el Raymond 2 ¿Vale? Sé que es totalmente opcional El Raymond 2 Que Voy a llevar Mucho más tiempo Si me pongo a jugar Contra los equipos opcionales Pero es que quiero fichar Al jugador del Raymond 2 Y son cosas que me confesan ¿No? Porque al fin y al cabo Eh Me quiero hacer todo En los equipos Al menos que pueda hacer Durante la historia Entre comillas, ¿vale? Y el jugador que quiero fichar ¿Vale? Que lo estaba diciendo antes Es Aparte de Bailon Love Es algo evidente Que voy a ficharlo, ¿no? Es Ademeter O sea, Ademeter Sé que A ver, tiene Tira la tormenta, ¿no? Está bastante bien Y dispara con rebote Pero me mola muchísimo, tío Me mola muchísimo Yo desde que lo vi en el anime Me enamoré de él O sea Soy heterosexual, ¿no? Heterosexual Pero me da igual Este hombre Si esto me existiera Me da igual Yo lo digo, ¿eh? O sea, con su casco y todo ahí Bien puesto Nada, nada De loco es este hombre Henry House También está muy bien, ¿no? Pero Pero ahí está Eh Poseidón no me merece la pena Tiene parada C Pero no me merece la pena, creo Sanford Mira, lo voy a fichar Pero lo voy a tener de suplente, ¿verdad? Vale, vamos a cambiar A alguna gente Gentuzas de aquí No gente No gente Con gentuzas Mira, vamos a quitar la Willy Porque ya va a estar del meme O sea, el meme Ha durado bastante Ha estado muy gracioso Muy divertido Pero Gacha, ¿no? Eh Tibi Adiós Y Sam Sam al banquillo No siento Sam Pero Te ha tocado Me he rayado Me ha parecido ver algo Detrás de la pantalla O sea, no He visto una cosa así de grande Entonces yo no creo que sea Un cuaracha gigante, ¿no? No, no creo que sea nada No creo que sea nada Y si es algo Eh Va a coger muchas visitas Esto en directo, ¿no? O sea, un bicho raro Un bicho extraño Estaba antes A streaming la ataca Un cuaracha gigante En directo Y yo A ver eso, a ver eso Sería chulo Eh ¿A quién más puedo fichar? En verdad Que me compense A ver Swing tiene Tiene algún letal Pero ¿quién lo hace? Con Samford y Hatch O sea, te voy a fichar A... Bueno De igual Me guarda la gente Que tengo por ahora Y ya está En verdad no Voy a fichar a uno más Solo uno más, ¿eh? Eh Que va a ser básicamente Eh O sea, Apolo Es de fecha, efectivamente Tiene Apisonadora Ahí está Voy a fichar a Apolo Vale Vale, os lo utilizo el equipo Quitamos a Jim Ponemos a Apolo Tío, puta cámara No para de desconectarse Y conectarse sola, ¿eh? O sea, yo no entiendo nada Y sigue, tío Y sigue a la puta cámara Por favor, cámara ¿Podrías parar de una vez? O sea Te lo agradecería bastante Que parase, ¿no? Porque además no estoy moviendo Ni el cable Ni la tal Eh Vale, ok Vaya y el love O sea, por Max Bobby Tiene el turno de inverso En el barrio defensivo Que le voy a poner a Apolo La verdad Eh, debe tener No sé si es bueno Sanford Ahí está A ver Lo de la coña De los dos Yu También está bien Pero Voy a evitar uno de ellos Vale Así Y en verdad En verdad Ahora sí Cambio la formación Que ya está, ¿no? A ver Espérate Es que tampoco Quiero poner el arroz de navidad ¿No? Porque eso es un poco Ratilla, ¿no? O sea No es mola hacer eso tampoco Voy a poner esto así ¿Ancla? ¿Ancla? No, tío Eh Voy a poner la La doble M La que tenía antes Entonces es pirámide Nos mola, tío Eh, doble M Y ya está No importa Eh Si eso pongo Podría poner a alguien Que pueda desempeñar bien El papel de defensa ¿No? En la defensa Y ya está O puedo poner este Yu Aquí ¿No? No, es que no No, no No le pega Es que no En mi cabeza No encuadra Pongo al Bobby ya ¿Sabes? Ya lo cambiaré todo Vale De momento sí está bien Vale Vamos a empezar ya El siguiente desafío Voy a guardar ¿Vale? Y después se para la consola Y cagamos Vale, cagamos Y no es plan Vale, desafío Eh, cámara Me estás poniendo muy nervioso ¿Eh? O sea Eh Quiero comenzar a jugar Espérate Era el duelo contra el Raimond 2 Es verdad Que me iba yo flipando ya, hombre Raimond 2 Eh, cámara Por favor Puedes puto parar de una puta vez O sea Cámara Basta, ¿no? O sea Es momento de parar Vamos a prepararnos para el partido Cámara Por favor O sea Tío Vale Ya está, ¿no? Ya está Basta Basta Por favor Y gracias Vale ¿Está listo el equipo? Sí, está listo el equipo Y yo también estoy listo Y por favor Cámara Eh Espero que te estés quieto Con lo de este Claro Sería Sería bastante agradecer ¿No? O sea No lo podemos oír Sería bastante agradecer Que parases de una vez Cámara Señoras y señores Va a empezar el partido Vale, gracias Grande cámara Por parante Vale Pero tremendo partido Contra Raimond 2 O sea Se viene partido Re picardo Vale Vais a decir Sí, un partido de picardo Pero es necesario Eh Es necesario ¿Por qué? Porque lo digo yo Y ya está Pues quiero fichar Algunos jugadores de aquí Y es lo que hay Quiero tener al Kevin 2 Bueno, Kevin 2 no Quiero tener a Axe 2 Al Mark 2 Que nada es lo que ha maldido Azuma Japón Pues puede ser Que a lo mejor Nos fichamos con el mierda Pues puede ser Pero de verdad Yo quiero tener cositas ¿Vale? Quiero tener mejoras ¿Vale? Claro Poder superar los desafíos Más fácilmente Porque si no La cosa se complica un poco Y si has hecho que no Lo mejor tardo más En el hecho de empatar Con algún equipo O perder con algún equipo Que jugará un partido más Así que es tontería Pero quiero pasármelo Por la manera más Lineal Dentro de lo de Kevin Si el puto Darren Lo veas Ya también Por ejemplo Eric del Diamond 2 Tiene el baile de llama Y Eric no lo tiene Este tío También está ahí Este tío Lo podría tener Exactamente El bobby Ahí tiene El Fuego Fuego No Corte volcánico Corte volcánico es Vale Ahí está Ahí está Nada Siempre quise Hacer Cierta Métensela Por favor Al señor Darren Darren Merece Que se la metas Una mágica Nada De locos De locos De locos De meter Cómo te aprecio Te adoro No Qué grande tú Chaval Vale Aquí Si ganamos Más de 5 a 0 Creo Nos da más puntos Así que aquí Hay que currárselo Y coger El dominio de Pantera No lo paramos Seguro Es obvio Es obvio Mire, mire, mire Lo que me quieren hacer Mira lo que me quieren hacer No, no, no El balón se va Saque de banda Bueno Soy impasible Soy El corazón Es impasible No Te atuario No Hostia, hostia, hostia Va a intentar parárselo Pero le pega un buen Sabiduría divina Sabiduría divina Le pega un buen Trellazo, eh El muro No lo para Él solo ni de coña Pero Darren Puede pararlo, eh Me lo creería Pero lo sé Vale Me lo creería Y me lo creo Porque es lo Es lo que ha pasado Tío, Darren Bastante infravalorado A mí Darren Me gustaba un montón De pequeños días Y de hecho Me gusta un montón Ahora Vamos Y Sound Yo creo que De tanta gente Diciendo Sound 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 Le he cogido Hasta amarilla O sea Me gusta un montón Porque era Mi versión de favorito Tío De tanta gente Diciendo Sound 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 Tengo Esto 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 Aquí de Sound Que bien Empujas que me lo he Pues nada Chavala Ha sido un placer Acaban de explotar Es que Las cosas son así ¿Pensabais ganar así Como así? Nada Es que La pincha Acabo de poner Una meta De 150 Seguidores Creo que la podemos Conseguir Creo que la podemos Conseguir Pues está bien Queda eso Más rápido Chico Nosotros O sea Esto es Lo O sea Siento complicado Pero es que Esto es lo que Nos espera ¿Verdad? O sea Si nos enfrentamos Ayer Nos fichamos A gente Como esta gente Eh Puede ser Ser bien De cagada Joder Es que me confundo De nada Con los yun Tío Vamos Ahí está Un sound For Nada Épico Oh Oh Yeah Vale Vanos infinitas Las chiles Hostia Bueno me da Dele sentido Pero Hostia Pero Esperaba Dele Puto Dele 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 nada de locos, de locos Demeter Debe ser MVP del partido, claramente Tiene pinta de que Demeter, por lo que está haciendo Se va a quedar para el equipo definitivo O sea, porque al final del juego Tendremos un equipo definitivo, ¿sabes? Ya, de locos, de locos Que grande Bobby ¡Coyo! Ese lo de los peradas Ese lo de los peradas Vale, se lo para evidentemente, pero ha estado guapo El puto hoy parece tonto cuando los perados ¿Cómo, cómo que ya es? ¿Cómo que ya es? No nos ocurra, ¿eh? ¿Me da tiempo? ¡No! Ya me ha caído el tercer gol con Byron, tío Hubiera sido la pincha, tío Hubiera sido la pincha Vale, vamos ganando, vamos ganando Y empiezo la segunda parte Está bien, está bien Vale, tema de combinado Para esta marca ahí con la energía rellena Va a intentar bloquear con el cabezazo me da todo Tiene toda la pinta Y sin bloquear se nos para igual Eres puto Darry, ¿eh? Ojo, ojo de meter Ojo de meter, te corono, chaval De meter, te corono, chaval Hat-trick de debeter Se mete hat-trick en su primer partido Así por la cara Pero hat-trick desde tres goles consecutivos, además Tiene otros huevos, al menos Uhhh ¡Uhhh! ¡Qué paradón! ¡Qué disfasible! ¡Me tiro desde ahí! ¡You beteo! ¡Geo! 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 Vale Marc va a intentar bloquear Creo, eh Al no lo intenta Tiene toda la pinta de gol, eh Gol, por favor Vale, bien, bien, bien Marca a Byron Me sirve Me sirve, me sirve Simplemente me sirve Byron Me sirve El siguiente partido es contra La Academia Elius Puede ser Vale, bien, bien, bien Pingüino Emperador número uno, eh El siguiente partido es contra la Academia Elius El equipo ese que está formado ahí Por una mezcla entre El Geminis Epsilon y Genesis Después sería el Kaos Y después el Emperador, me juro si no me equivoco, eh Vale, se lo va a parar, creo Ojo, no se lo para Nada, de locos De locos Vale, ya estamos metiendo más golecillos, eh Solo falta a Demeter que meta su hat-trick Demeter está deseado meterlo, verdad Yo estoy deseando que él lo meta Porque de repente me muere Ostia, de locos otra vez, de locos Mira, como a Dark no le quede Súper técnica Le voy a reír, eh Nada, le queda, le queda Pero me resulta muy gracioso, eh Al final, el Bobby con la tontería Eh Menos mal que lo he dejado ahí en el centro Nada, nada Empuja gemelo F El pesado, así que el pesado Nada, nada Ha sido un placer estar 4 a 1 Pero el marcador va a cambiar a su favor, vale Bueno Ah Sí, sí, va a cambiar a su favor Seguimos nosotros ganando Pero ha cambiado a su favor Así que de 4 a 1 A la vez hagamos los dos goles O sea, cuidado Si no meten dos goles más Eh, embate Voy a tirar a tope Desde cualquier parte Y seguro que me toman goles Voy a desgachar a los porteros Voy a desgachar al portero, a dar re Me lo he puesto a Marco Fíjate lo que te digo Demeter, por dios Vete tu hat-trick Vete tu gran deseado hat-trick Demeter Es tu momento de brillar Demeter Es tu momento de brillar Lo vas a meter Demeter, lo vas a meter Ese disparo en un rebote Eres grande Demeter Tu puedas hacerlo Dale Demeter, dale, dale, dale Va, 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 va Va, 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 va Vamos Que grande Demeter Como te quiero, eh Como te quiero Demeter Como te quiero Hat-trick Y ya estaría Demeter Eres grande Demeter Eres grande Chaval Eres grande como Grate Eres grande Eres grande Siempre Esto se esta convirtiendo en un paseo Mira, Shao, ya puedes meter todos los goles que tú quieras Puedes tirar todas las ventisca eternas que tú Que a ti te apetezca, ¿vale? Dejámoslo ahí Para hablar con propiedad Tira tus ventiscas las que te apetezcan Y aunque marques, no marques Es que me da igual, ¿sabes por qué? Porque he funcionado ya Muy bien, muy bien Tengo el río defensivo Bobby, ¿verdad? He quedado con Bobby Gol 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 Que agresivo se ha puesto mi equipo de repente ¿No? O sea Juro que no le quiero dar a la fase pro Le he dado sin querer, ¿vale? Pero se ha puesto muy agresivo Me lo he notado Noo One trick O sea Si estoy contento, one trick Da igual Mete 4 Mete 4 Mete 4 Mete el cuarto Mete el cuarto, por dios Mete el cuarto Mira de repente, mete el cuarto Y te lo juro Te juro por dios Que no te quito del equipo nunca No, 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 no va a pasar Nada de locos De locos, de locos, de locos De locos, de locos Saca de centro el Raymon ¿Serán capaces de recuperarse? No, 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 no va a pasar Si te imaginas que se recuperen ahora por la cara y meten un pulpón de goles en un instante en el tiempo de descuento Sería gracioso, pero... No, no, no va a pasar Porque le voy a dejar el balón y su portería O sea, Lucy se iba ante la luz Pero Darren la va a tocar Sur Nunca más había visto un tallazo como este ¡Mano Celestial! No creo que entre, la verdad Ahí está, ha tirado muy lejos Y se acabó Y debe ter terminado con la pelota a los pies, ¿eh? Bueno Más o menos Más o menos, ¿vale? Nada, debe ter cuatro goles De locos, de locos De hecho, todos los goles de este partido han sido de gente... Nueva del equipo, ¿eh? Sí, sí, sí De locos, de locos, de locos, de locos, de locos, de locos Eh, bonificación por 2,5, ¿no? Bien Me sirve Me sirve Aquelina Celestial puede ser tu entrenadora Bueno, vamos a jugar de nuevo, ¿no? No, no, una polla, una polla Una polla Vamos a guardar Uy, ¿qué he dicho? Uy, me la haya, me la haya dicho Espérate, no me jodas Vale Vamos a guardar partida Y vamos a fichar Y vamos a fichar a gente que nos haga falta realmente, ¿no? A ver Este yud ¿Qué tiene de mejor aparte de mejor tiro? Porque si no, me lo ahorro y ya está, ¿eh? Tiene mejor tiro Tiene tiro C Vale, espérate Este que tiene Tiro D Defensa Vale Voy a coger al yud, ¿vale? Y el Darren que tiene parada C Darren tiene parada C Y Joseph King, ¿qué parada tiene? Parada D Creo sinceramente que voy a coger al Darren, ¿eh? Voy a coger a Darren Eh, Mark no me compensa aquí porque no, no, no No, la verdad, no, sincero, no Voy a coger al yud, ¿vale? Eh, he dicho yud Eh, Sean, normalmente super fanboy, lo cogería Pero no lo voy a coger porque tampoco me compensa, la verdad Siendo realista, sincero, honesto Eh, voy a coger a Axel, ¿vale? Axel que tiene, tiene otra venta de fuego Tiene otra venta de fuego, lo cual está bien 300 Eh, me da para un jugador más Que va a ser Eric, sinceramente O sea, es lo que hay Eh, vamos a organizar el equipo A ver, Max se puede ir bastante lejos, ¿vale? Eh, vamos a poner a otro Eric Eh, vamos a quitar uno de los chutes Vamos a poner a otro Eric, ¿vale? Vamos a poner a otro Eric, ¿vale? Vamos a poner a otro Eric, ¿vale? Vamos a quitar a... Vamos a poner a otro Eric, ¿vale? Eh, organizamos equipo No, opciones Opciones equipo ¿Vale? Hay que cambiar cositas Me he rayado porque he dicho Uno de los jugadores se ha quedado parado de nuevo Pero no da igual Eh, vale Darry Espérame, a ver ¿Quién quiero que sea el jugador clave? Ese es el... De Raybox 1, ¿no? Este es de Raybox 2 Vale, espérame Vale, espérame Vale... Quiero que debes de... Debe de que tenga la... La... La llavecita ¿No? Osea puede ser la picha Eh, vale Está el de Raimund 2 Vamos a poner el figura emperador, ¿no? Ahí está Vale, bien Vamos a poner al Eric del Raimund 2, ¿no? ¿Es el de Raimund 2? Efectivamente Tiempo de combinado y baile de llamas Me sirve Solo por el baile de llamas, ¿eh? Sinceramente lo tengo Y Kevin Que tiene de tiro todo Tiene todo D Y este también tiene todo D Excepto el control que lo tiene en C Vale, vamos a dejar a Kevin Y pues eso Pues ya está Vale Bueno, en verdad nos vamos a quitar A el viejo en jarragas de Hillman, ¿no? Equipo de apoyo Vamos a quitar al viejo que es que es rabia Lina Y de gerente De gerente, ojo, ¿eh? De gerente a un hombre a Celia ¿Por qué? Porque sí Puede volar Claro, claro Echad Echad Tío, me rayo mucho cuando tarda mucho en cargar, ¿eh? Porque digo, no me jodas, ¿eh? No me jodas Digo, para que no voy a cambiar nada De este, de este Venga, va Vamos a poner el desafío Dos Ah, contra el caos de primeras O sea Así como si nada Puedo fácil, ¿no? Puedo fácil, no es mal Ahí está Contra el caos así de primeras, así como si nada Pues vale Pues vale O sea, el mejor equipo de la academia, Elius Pues vale Está organizadísimo ya Que así como si nada, ¿eh? Pero me lo ponen ahí Contra el caos Toma Pati Y ya está Y que te joden, ¿no? Si no te gusta, que te joden O sea, literalmente Yo lo he notado así Que te joden En fin Señoras y señores Va a empezar el partido ¿Qué equipo se alzará hoy con la victoria? Les comenta el partido Un servidor Chesterhoard Jr De aquí del caos Vamos a caer Un jugador De un jugador De un jugador De un jugador De un jugador Torch De un jugador Porque Torch Me hizo un muy buen papel Bueno, y de hecho Es el capitán De De mi equipo De nosotros De mi striker O sea, de mi partida Bueno, bueno Que la tengo en la Wii En la Wii ¿Lo para? Nada de locos O sea ¿Cómo empieza el puto Demeter Marcando ahí? O sea, Demeter va a ser Capitán de este equipo O sea, lo tengo ya muy claro No sé si hay otro Demeter Para fichar Porque está el Demeter Del Nero Japón también Pero no se puede fichar Ese Demeter No se lo refiero Si será el mismo Como tal, ¿no? ¿Será el hostia Que hubiera otro Demeter? Me ha mejorado todavía Me encantaría, la verdad ¿O lo gozaría? De locos A lo mejor estoy un poco lejos Del micro O lo que sea No se me ocurrió bien O algo Me hace que era un poco Que en cualquier momento Me voy a grabar Desde el cuarto de baño Que he echado lejos Vale, me voy a hacer Una tormentita de fuego Así que ¿Quieres? ¿Que la meta? No la meto Tranquilo ¿Qué? Tiene la posesión El caos Venga Que campeona En el anime Está todo guapo Porque es todo el rato Axel Tormenta de fuego Harley remate Tsunami Y Byron Remate Celestial No, se me da de vida Coño Está guapísimo Todo el rato en el anime Un, un, otro a otro Otra a otro Bien, bien Yo recordaba a este portero Sinceramente Mucho más fuerte De momento, los dos goles que han tirado, los dos goles que han entrado, ¿eh? Joder. A ver, igual, yo es que el anterior, lo último que jugué fue en el long play y me estaba acomodando mucha prisa, ¿no? En pasarme todo muy rápido y creo que posiblemente tenía el equipo del Raimund normal. Eso sin escuchar a nadie, posiblemente. Se está tirando contra el monte de dragón, a lo mejor no entraba, ¿no? A lo mejor era eso. De hecho, vamos a probar tirar con el monte de dragón normal, a ver qué tal. Que es que ni va a entrar, lo más seguro. Hay que tener en cuenta ese factor. Claro, no entras, yo no creo, ¿no? Ahí está. Vale, vale. Yo ese era eso, ¿eh? Por si voy, con mi equipa ahí, todo roto, ¿no? Con el instrumento de Dina, la tormenta de fuego, todo es social. Yo sinceramente lo que he hecho un poco en falta en los juegos de Inazuma, porque en los juegos no, en la tercera temporada de Inazuma Eleven. O sea, ya que es como me he sacado un poquito el saco, ¿no? Es que jugadores de equipos, vale, que sí. Me han metido a Xavier, está guay, me han metido a Xavier, vale. A Jordan, todavía te lo compro. Pero que a lo mejor algún jugador se hubiera quedado afuera, tipo de... Alguien como Todd, alguien como Scotty, yo no sé, cualquier cosa hubiera quedado afuera, porque se hubiera que meterme a todos los jugadores. Y, por ejemplo, los trillizos de Burdock hubieran sido... Algunos de ellos, meterlos ahí, para que se reconozca más de personaje. Yo no sé, cualquier cosa, ¿no? No, que meten a todos los de la segunda temporada. Y es como, bro, ¿sabes? Bro, ¿sabes? Bro. La que está bien, ¿eh? Que está bien, pero yo... A mí, quizás me le pepo. No me gustó, ¿no? O sea, entero. En la línea de serie, a fin, me flipó. Una puta maravilla, una obra de arte increíble, ¿no? La tercera temporada, quizás, yo eso lo veo un poco flojo. Bueno, ya hay con Galaxy. Sí, eso fue la catástrofe, la cagada. Todo mal, ¿no? Todo mal. Eso fue un tremendo cagada. O sea, como hicieron... O sea, un personal nuevo, te digo, vale, Archer y Austin. Pero, bro, es que todo es nuevo, todo es nuevo. Como ellos. O sea... Es que ni siquiera mola demasiado como lo plantearon, no sé, bro. Te diría que incluso en lo que es selección de jugadores... Lo que es selección de jugadores... Repito. El Orión está mejor. Es el mejor. Entre todos los mundiales, el de Orión es el mejor en respecto a selección de jugadores. En mi opinión, ¿eh? Porque seleccionó un poco de todo. Esa es mi gran opinión, ¿eh? O sea, no estoy diciendo la historia, no estoy diciendo el anime, no, no. Es selección de jugadores. Para mí, Orión... Le gana. Y en un zumbiario normal, ¿eh? En un zumbiario normal le gana. O sea, que después, como quieran desarrollarlos, es una puta mierda. Pero, como tal, la idea de todos esos jugadores que seleccionan está bastante bien, la verdad. Está bastante bien. Yo soy sincero. Esto no entra, la verdad. Esto no creo que entra. Esto no creo que entra. Esto no, esto no entra. Esto solo para por venir, se lo ganó. Solo un 3. ¡Tome! ¡Tome por culo, hombre! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vamos ganando, ¿no? Vamos ganando. Efectivamente. O sea, me refiero. Hay posiciones de balón y demás. Estamos controlando el juego. Ya se quedamos ganando por el 3-0, evidentemente, ¿no? Me digo, ¡1, 2, 3-0! ¡No sé cuánto es! Me imagino. ¡No! Nos ha pesado. No me tires eso. No me tires... ¡Hombre! ¡Dada, nada, nada! Sí, gran detallazo que pongan las botas de los jugadores. Porque Darry tiene sus botas. Eh, bueno. ¡Menuda parada! ¡No, gente! No queda hacer eso, tío. Por lo menos tengo un baile de llamas. ¿Ahora qué? Consecuencia de fichar a Eric Eagle del Raid 2. Consecuencia, no, verdad. Consecuencia sería si me hubiera... Si me hubiera cagado, ¿no? Con algo. Sanford. Eh, tengo plena fe en tu papel. Como de alcero. Eh, cagada. Porque el bien emperador número 1 era bastante mejor que se me haces combinado. Pero bueno. Dale. Tú dale. ¡Combinado! Se lo va a parar, se lo va a parar. Consecuencia se lo va a parar. Tengo que tirar más cerca e intentar tirar con el algo más chido, ¿vale? Dale, puto Gobi. A tope, chaval. A tope. Mira, cuarto gol, casi 100% seguro. Lo digo yo ya, ¿eh? Como te quiero, ¿eh? Como te quiero, Demeter. Como te quiero. De locos. Eh, hat-trick no es. Es, eh... Dos goles y ya está. Sin más. O sea, no hay... No hay hat-trick o dual-trick. O one-trick. O sea, no, no. No. Quinto gol. Podría ser. Perfectamente podría ser. Hoy literalmente no me vais a ver el pelo No me vais a ver el pelo, chavales A ver, que tengo el pelo igual que siempre, ¿no? Pero no me voy a quitar la capucha Porque si no se pierde la esencia de Papá Noel De repente Papá Noel está aquí, ¿eh? Está aquí, en la silla Nada, te meto 5-0 5 0 Buah, está siendo De verdad el juego está siendo easy, ¿eh? De momento O sea, voy a decir mejor para mí, pero Es verdad más o menos, o sea, mejor, sí Porque me cabrearía si me pusiera las cosas difíciles Pero mola, o sea, molaría Que la cosa sería que Me pusiera las cosas jodidas Pero yo al final acabara ganando, ¿no? No un paseo, ¿sabes? Ahí está Porque fácil, esto puede ser sin fútbol Fácil, ¿eh? Pues se lo para Se lo para el señor Aquí estoy yo ¡Dejame! ¡Ahora! ¡La pasta ahora! No voy a quejar, no voy a quejar ¡Tonte hielos! No es bueno de joderles el todo partido No para hacerle cosas sucias No, tampoco, yo entiendo Y los chavales también quieran usar Sus super tenis contra virus ¡El límite! ¡Sisparo contra bombes! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡Ambusión! ¡Qué parador! ¡Es impatible! ¡Vamos! ¡Os mostraré de qué soy capaz! ¿Creéis que podéis pararme? ¡Esto se está convirtiendo en un paseo! Kevin No le ha quedado pete eso al portero Kevin es tu momento de usar el remoto de la última cara De vuestra tu valía, chaval ¿Cómo que le ha quedado antética? Se me ha quedado sintética el gachón Pues nada, picha Por nada, Kevin Te quedas sin marcar, crack Vale, ya el próximo que tire sin marcar Así que tira pronto, claro Pero después si te tardas media hora en tirar Evidentemente no va a tirar ¡Una mierda, no! Por favor Déjenme tirar No sean casinos y pensados Casinos y pensados No sean pensados y casinos Dale con el pingüino emperador número 3 Te une, eh Te une Aunque esté muy lejos Tiene da igual, eh Dale, dale, bro, dale ¡Esto me da igual morirme! ¡Me da igual morirme! Bien, bien, bien Colame, colame ¡Está tan bien, chaval! ¡Sí, golazo! Golazo Tú lo has dicho ¡El caos saca de centro! ¡Sí, señores! ¡Esto se está convirtiendo en un paseo! Ya, puede ser Séptimo gol Con número 7 Con número 7 De verdad, este juego No se me da mal, eh Podría ser Al incluso combustión nivel 2 Podría ser perfectamente Ser tipo gol Vale, se lo para Pero a qué precio Le quedan 25 pts Que le acabo de ver yo Vaya Eso es Igual a 0 super técnicas Así de claro Puto Droll 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 me volaba mucho, tío Pero el Epstein Ahora que es como su contraparte Pero de Promitings Eh... Me volaba Siendo Sincero Humilde Y honesto Ahora 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 Debloqueo Sensacional Es que es hard trick Debe meter en hard trick Debe meter en VP de nuevo, chaval No me lo puedo creer La va a meter, la va a meter Es que la va a meter O no Puede ser Puede ser No Yo prácticamente Ya le he dado La va a meter No me lo he hecho No me lo he hecho Hasta el final Y no lo he hecho Muy bien Para que yo no le cuere Ni si me colpaste Bueno Que todavía no termino El partido, chicos Vale, ya está Se acabó Se acabó Me sirve Dos goles de Emeter Dos goles de Byron Uno de Jude Y uno de Sanford Está bien, hombre Está bien No te quedes pillado Por favor, juego Barra de consola Gracias Vale Ganamos Eh... Puntitos La amistad 300 puntitos Va, 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 va Me sirve Me sirve Ahora guardamos Para donde le quiera repetir Un partido, ¿no? Porque No mola, tío No mola repetir Un partido, ¿sabes? Pongo que hecha Esco a los del caos Muy bien, ¿vale? Sí, muy bien No perdí la sustitución Guardamos Partida Gracias Vale, con 300 puntos No podemos fichar tampoco Nada del otro mundo Así que Sinceramente Lo que voy a hacer Va a ser fichar A un delantero Que pueda sustituir a Kevin La verdad De hecho Tengo 320 O sea Que no puedo fichar ni a Nebten es delantero Es delantero Pero no tiene ninguna técnica de tiro Vaya bastofia, chaval A ver, puedo fichar, por ejemplo A Chau Tiene 27 terna Está bien De viento A ver, puedo fichar a Chau Bueno, no puedo ficharlo 330, vale Ah, qué gracia Nada, pues nada No puedo hacer otra cosa En verdad Si eso ficho al Este Jack, por ejemplo Aunque este Jack Es que me da No me da nada El muro y ya, ¿no? Pues sin más En verdad, ¿eh? Tampoco A Bobby Este Bobby Que me da Aparte de corte volcánico, ¿no? Corte volcánico Bueno, aunque se ha me dado La técnica de nivel 2 Vale, voy a fichar este Bobby Y ya estaría Está bien Hay que ir pensando Partido a partido Es que me rayo, tío Me rayo muchísimo, tío Porque tarda mucho en cargar Y se queda pillado Y he dicho No me jodas, tío Bobby Por otro Bobby Por otro Bobby Que tiene un poquito más defensa Pero me sirve, ¿sabes? Me sirve Guardamos de nuevo Si lo que me gustaría En la tienda Puedo comprar equipaciones y tal Vale, sí, sí Puedo comprar ya La equipación de Inazuma En Japón Antes de enfrentarme a ellos Está curiosa la cosa Posiblemente me van a ir Comprando la equipación De... Del caos, creo Pero bueno No importa Vamos Vamos Contra la Academia de Nius Allá vamos Muy bien Vamos Organiza el equipo Bueno, ya está, ¿no? O sea Ya estaría, ¿no? O sea, sin más Ya está Sin más, sin más Sí, listísimo el equipo La verdad Vale, de locos De locos Me gustaría cambiar A Kevin Creo que voy a fijar A Chen ahora Puede ser que fije a Chen ahora Para tenerlo ahí en el equipo Deo de bosque Bien fresco Supongo que me darán 300 puntos Por ganar este partido A ver, creo que Si hemos ganado el caos Este equipo nos costará menos Y más que Balin No es tan buen portero Como Grendt Las cosas como son Balin Independientemente por personas Que me gustan Tengo un tío Bacileta Bola Pero por nivel de portería Grendt De locos Está de lejos Con conclusión Tiene los dos Me dijeron Vamos a destrozarle Aquí estoy yo ¡Achá! 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 De hecho ahora mismo Voy a recrear Raymon contra el nuevo Epsilon ¿Vale? Usa me el destructo de ladros Vale Usa me el destructo de ladros Que te lo revillizo Va con destructo de ladros Nivel 2 ¡Ah! Eso no es la recreación Eso no es la recreación Pero le marco igual Así que Me da igual ¡Achá! ¡Achá! No es verdad mi equipo Poco a poco va formándose un jugador nuevo Va cambiando las cosas O sea Yo creo que está bastante bien O sea no flojea ninguna parte No es que yo te flipaba mucho Comprar los que me gustaban que ya Y eso pues No está gucci Comprar solo los que te gustan No está gucci Porque luego pasa lo que pasa Y cagamos Si este tío lo que te cagamos Al tener cada plazo ¿Vale? Vale guay O sea voy haciendo una mezcla entre lo que me gusta Y entre lo que Lo que me hace falta O sea siempre voy fichando a jugadores que me gustan Porque Apolo por ejemplo es un jugador que me gusta ¿Puedes fichar a otro defensa del Zeus? Pues si por ejemplo Si puedes fichar a otro defensa del Zeus perfectamente Pero Apolo me gusta Y digo vale pues este está bien igual Así que Voy haciendo un bigs ¿No? Entre solo es arte o defensa Pues defensa bien De repente que me guste ¿No? Me sirve Me sirve Me sirve Vamos Eso lo ha hecho el solo Nada pero A ver si han de usarlo A ver si han de usar El cemento corte volcánico que tiene Bobby Los diosesillos Se cobren Los alienígenas De lo que No hombre no Vaya puteador No no lo para No lo para Hombre ahora si Malin se lo para con el Espejo de ladro Creo ¿Eh? No supongo Si si Pero voy a venir en verdad ¿Eh? ¿Cómo te quiero Hany? ¿Cómo te gustas? Como jugador chaval Hanus O sea me gusta más Hanus En sí El concepto de Hanus Que Jordan Vamos O sea El personaje en general Me gusta muchísimo Pero Hanus mío Eh Que mola Hanus Me he rayado Me he rayado Puede marcar perfectamente Antes de haber marcado Puede marcar perfectamente Antes de haber marcado puede pasar de nuevo Marca De esto Eh ¿Cómo que no? 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 No me jodas Pues nada Marca tú Sanford Marca tú Con tu pingüino Operador Número Uno Pingüino Operador Número Uno Bien 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 3-0 Este partido va a ser Sinceramente Eh Validado por nuestra parte Yo creo que los partidos Que me van a complicar Un poco Bueno un poco Me van a complicar A secas Va a ser contra el ángel oscuro Contra el ángel oscuro Y contra los ogros Los ogros sobre todo Sabéis como son los ogros Los ogros Están muy rotos Ahí no sé si lo sabéis Pero si no lo sabíais Los ogros están rotísimos O sea Tienen un portero Un portero Un porterato Bleh Bleh O sea no han sido rotos los ogros Que te jodas Que te jodas Perdón Eh Que eso tío Que los ogros Están muy rotos O sea Solo un tiempo que A ti te la digo Nada eh Pobre Bali O sea estaba Inclenoso como podía Voy a coger el balón Y de repente se va a un monstruo Gigante de fuego Que le va a meter un colapso En toda la cara ¿No? Porque no puedo salir Es que es un monstruo Supertélica El pobre mío Esta no entra Bali ¿Por qué te vientes a ti? Porque tú sabes que te va a reventar O sea las cosas como son Saca la academia Alius Volaben Volaben Seguimos Volaben Sin duda A no ser que haya recuperado petas de repente Para ese juego no soy gusano Se lo meto, o sea 90% seguro Estoy reventando al pobre Balik Vale, 5-0 en la primera parte nada más O sea, que estamos en la primera parte Joder Esta gente, esta gente va a sufrir O sea, lo siento mucho por esta gente Pero esta gente, no O sea, esta gente no Lo siento, chavales O sea, ya Por mucho que queráis marcar Quierais hacer algo Ya habéis perdido O sea, ¿Shin? Es el único que me puede marcar el gol, creo O quizás Dian Con la puerta extra Y tal Pero eso que Me da tremendo ¡Hombre, no! 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 He visto como Darren Estaba yendo por lo veloz He dicho No me puto jodas Darren por Dios, eh Vale Meta el gol El gol rudo ¡Hombre, no! ¡Bien, Bobby, te quiero! Bobby, bloqueador No se para el tiro Pero con la patria infinita Nos lo paramos seguro O sea, segurísimo, vaya O sea, ¿Qué? Claramente no O sea, claramente no Bien Un grandísimo Bobby O sea, ¿Cómo le hago? ¿No he tenido ningún disparo Con rebote todavía o sí? ¿Se metió el culo de mercado? Perfecto Pues si no, este es el primero Y para tu casa, vale Para tu casa Porque disparo con rebote No te lo vas a parar, vale No te vas a parar Si no te vas a parar Si no te vas a parar Si no te vas a usar Si no te vas a usar Si no te vas a usar Gol Vale Ya estaría, estaría Lo sé ¿Cómo que lo sé? ¿Serán capaces de recuperarse? Nada, nada La tremenda culiada le estamos dando Bien, 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 bien La defensa es infranqueable Me sirve, me sirve Me sirve Me sirve Y Valid otra vez Bueno, ya está Así, ¿Verdes? O sea, el próximo tiro También entra O sea, pues Me echando mucha pena Valid Porque vamos a tener un 10-0 A la que da a mi Valid O sea O sea X, ¿Verdad? O sea, recuerdo La última vez que me pasé esto Con el love play Porque la última vez que jugué El juego entero Con la historia y tal Fue en el love play Esta parte me costó O sea, esta parte yo dije Hostia De yo decir Dios Pues me está costando Marcar Pero, tío A la 10-0 O sea Le he metido como un 7-0 al caos Que el caos Recuerdo que Y existe empate y todo Creo, ¿No? O sea, no lo sé Pero Tota esta gente Marcaría a lo mejor 3-0 3-1 O sea, sí Pero, hombre O sea, 10-0 Porque eso acaba de pasar 10-0 O sea, es hat-trick Y yo pensaba Que quería eso O sea No sé, no sé No entiendo nada La verdad Hombre, no No, no, no Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy a la mierda 10-1 Se acabó 10-1 Ojo Feliz Navidad, precioso Feliz Navidad A ti también Queridísima amiga Vale, pues se lo ha parado Me pensaba que iba para adentro Marque De nuevo Y te he hecho goles de nuevo O sea Estamos en el minuto 20 De la segunda parte Me da tiempo de meter Como tres goles más ¿Este es el segundo gol de remeter? Saca la academia Alius ¿Serán capaces de recuperarse? No lo sé Nada, nada Esto Puede que nos la meta Puede que nos la meta Bastante duro Por el lado Por el boquete Dios ¿Qué te pasa? O sea ¿Qué coño estás haciendo Para pararte Absurdamente todo? O sea ¿Qué coño te pasa en la cabeza? ¿Qué? No me lo explico ni yo ¿Eh? Y recorren el juego Sucio y todo Estamos llegando al final De la segunda mitad Joder, qué pesado, tío Ahora rompehielos A ver ¿Ahora qué lo pienso? ¿Qué hace esta gente ahí? O sea ¿Por qué está esa gente ahí? Si esa gente son del Prominence Y del Diamond No está muy bien planteada la idea ¿Eh? Yo lo hubiera planteado mejor Que hubieran hecho Si hubieran dejado a mí Todas las ideas del juego O sea En verdad Poco se habla Si dejaran a los fans Hacer O dar ideas para los juegos O sea Sería una puta polla Seguro O sea Evidentemente Yo haría algún tipo de buen sorteo ¿No? En plan A ver qué ideas más cortas y tal Y después evidentemente Que la desarrolla Todas las descarguen ¿No? Pero si era la picha Porque escuchar a los fans Muchas veces Dicen Cuidado ¿No es gol? No es gol De igual Vamos 11 a 0 O sea Vamos 11 a 0 Es que da igual De hecho da tan igual Que acabo de meter otro gol De la nada O sea Esto es gol O sea Me viene a hacer que me entregar Todo el rato Esto es gol Mierda Vale A lo mejor no es gol ¿Vale? A lo mejor no es gol Pero Llega a la portería Vale Creo que no es gol Me pasa por gilipollas Ahora te voy a estar mirando A la cámara todo el rato Y quedando un poco Bastante ridículo ¿No? Si De repente no es gol Y he quedado muy mal Ese no Pero ese sí Faka Gol Métela Métela La mete Y la mete 12 veces Hoy Ahí queda eso En fin O sea Soberana Paliza Tremenda paliza Los dos equipos Se han dejado la piel En el campo O sea Paliza No hay más No hay más Paliza No he metido Ni siquiera Hat-trick El Demeter Verdad He metido Dos goles Y ya Bueno Claro Que está bastante bien He metido 20 tiros ¿No? Y de 20 han entrado 12 Está bastante bien Fuera del juego O cero He hecho 22 super técnicas Y posición de blanca 67% O sea Estamos jugando Bastante Bastante bien O sea Ojalá hubiera campeonatos De esta mierda O sea Campeonatos mundiales Internacionales 320 Vale Puedo fichar A un delanterillo ¿Vale? Un delanterillo 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 Puedo fichar a Torch Por ejemplo A Gacel Si me apetece Vale ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Creo que no voy a fichar a nadie Y voy a guardarme los puntos ¿Vale? Bueno a ver Espérate ¿Este es de bosque? No Eh Vayatrix ¿De bosque? Hanus es de bosque Pero Espérate Tiene disparo cósmico Remonte de Gaia Y tiene tiro C Tiene tiro D Rapidez Control Eh Ah Y cuesta 370 Pues tócate los huevos O sea Que no lo puedo fichar Coño Eh Y Dian Es de bosque ¡Ojo! ¡Qué grande Scorpion! Eh Gracias ¡Qué grande! ¡Qué grande! Vale Pues voy a coger A Dian ¿Eh? O sea Dian Tiene tiro C Está bastante fresco ¿Eh? Dian Está bastante fresco Eh Sí Hoy salgo O sea Mi gente que está viendo esto en Youtube Es un amigo mío Se ha suscrito Y pues me pregunto Si salgo Algo normal Algo común ¿No? Nada Nada extraño Eh Sí pero eso Primero hay que terminar la especial navidad O sea la especial navidad Hay que Hay que hacerlo Hay que terminarlo Eh Vale Voy a poner a Dian Voy a quedar Al calvo de Kevin Porque Kevin es calvo Kevin ya va a estar Kevin O sea Ya demasiado tiempo ha pasado Kevin ahí en el equipo Es calvo No puede ser Los calvos no se admiten en el equipo No sé el tipo No es coño obviamente pero En cuanto pueda fechar a Kevin oscuro Lo metemos Que de hecho Kevin oscuro es mejor que Kevin de Inazuma Japón ¿Eh? Vale espérate Guardemos partido Y no vaya a ser que haya Tremenda cagada De que la Wii se quede parada O algo así Y la verdad es que No me apetece No me apetece que eso ocurra Vale ¿Puedo algo para allá? Ya está ¿Algo para allá o no? ¿Algo para allá? ¿Algo para allá? Vale Vale eso Vamos a prepararnos para el partido Vale Voy a meter este bosque ¿Sale que lo pienso? Que no lo sé Vale Este fuego Vale Voy a poner a Dian en medio Para tener dos fuegos Las dos puntas ahí Y En el centro voy a poner a Dian Tremenda música del mundial Por cierto O sea un poco por la cara Porque me he enfrentado a emperadores oscuros Y ahí es todo lo contrario ¿No? Es Enemistad O sea todo mal Todo mal Y por cierto Ya en verdad A Jack No voy a cambiarle Por el de Raymond 2 Voy a esperar al Dinazuma Japón Directamente ¿No? O sea no voy a ser tan gilipollas ¿No? Es decir No o sea no Y Darren Depende de como sale Dinazuma Japón Lo cambio ¿No? Pero eso Vale Vamos con los churrascos Y vamos a darle No Y vamos a darle Y a Jack No Vamos a darle Vale Y empieza el partido Va a ser la picha Esto va a ser muy la picha La verdad Va a ser muy la picha Y a ver que tal va con toda esta gente Estas personas están muy chetadas Y ya nos vamos a dar cuenta aquí Si realmente El juego O yo soy muy bueno O el juego O no lo sé O esta gente está Esta gente está muy roto ¿Eh? Que no es Camber Los dos equipos Cierran bien los espacios Esto no se os da nada mal La verdad Vamos Vamos Los dos equipos Cierran bien los espacios Y os llevo Toda la tarde con la nariz Un cetoponada Y de repente Me ha hecho algo aquí Me ha hecho Te puedo respirar ¿No? O sea ¿Qué cojones? Tremendo Jack Dian Ojo Vamos a entrenar a Dian O sea Sé que no va a marcarlo Aseguro que no Que no marque ¿No? O sea Para lo mejor sí ¿Campo de fuerza normal? ¿Campo de fuerza defensivo? Vale Ya está Gol Vale Bien Vale Bien Bien Tío en verdad A veces todas las supertericas De todos Prácticamente O sea Fíjate si me tengo que ver Ver las series Y los juegos Vale Tormenta de fuego Y puede ser El segundo gol Si uso el campo de fuerza defensivo Seguro Si uso el bloqueo doble Dudable Vale Me uso el bloqueo doble Pero es bosque ¿No? O sea Que posionete a la meta Ahí está Me sirve Me sirve Yo no sé Cómo lo estoy haciendo hoy Pero estoy jugando De puta madre En el primer Stryker La verdad es que No entiendo nada No entiendo nada La verdad No sé Me está gustando mucho Tanto Demeter Como Dian Jugarlo con ellos Porque Son jugadores Que al fin del cabo No salen demasiado En el juego O sea No son protagonistas Ni mucho menos Son personas totalmente Secundarias No Terciarias Diría yo Son personas terciarias Que están ahí Que salen Se ven ¿Vale? Pero son terciarias Lo que secundarias En verdad no son Secundarias son otros Pero eso Que son terciarias totalmente Y Sin más O sea A mí me molan bastante Porque son bastante buenos ¿No? Y no se le da Nada de protagonismo Para cuando son molones ¿No? Son guapardos ¿No? ¡Aventable! Un persona terciaria Que me gusta También bastante Sería por ejemplo Dirk Gracias cámara Gracias Grande Grandísima cámara Por quedarte Justo así parado Con tremenda Te viento Careto ¿No? O sea Gracias Vamos a terminar ya La jugada Ya que estamos ¿No? O sea Perdone por mi Por mi queridísima cara Mira Aún soy de brevina Y mientras cambio Lo que viene siendo En la camioneta Gol Te la ha puesto Venga va Toma ya Ella está pisando Hay que tener fe en dos compañeros Jugar equipo Tú sabes ¿No? Tú sabes baby Vale pues eso Sacan los emperadores oscuros Serán capaces de recuperarse Vamos Eh Que facilito ¿No? A ver En verdad En verdad Eh No sé por qué Me está costando muy poco hoy O sea Está en modo normal No en modo fácil O sea El modo difícil Se puede activar Una vez pasado en juego Y ya Sería Mucho más difícil Pero Pero eso También es que estoy Jugando como muy con cabeza ¿No? O sea Mucho con cabeza Estoy tirando con Ventaja de afinidad Y muchas cosas así ¿No? Y estoy jugando los jugadores exactos Para Para que yo sepa Que pueda marcar O sea Estoy tirando entre medio De los partidos Quizás también Joder No he hecho ningún bloqueo A lo mejor me la meten ¿Eh? Pero me sorprende Porque de normal Las veces que he pasado este juego Me ha costado muchísimo más Vale me lo paro Me sorprende Me sorprende O sea Por ejemplo Creo que Barret No lo había usado nunca En la historia Nunca Vale bien Si uso Eh Bueno Si uso Campos de fuerza defensivo Es gol Si no no Vale 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 Se le va a parar Se le va a parar Un gran deliker casilla Claro 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 Mira Miren El cuarto gol Por la cara Bueno Si viene Jude Bueno Me sirve Sanford me sirve Es verdad Yo leía revistas De eso de Nintendo O sea Soy así de friki ¿Verdad? Y Iker Casillas Se lo comparaba un poco Con Mark Evans ¿Eh? Y Ayud Con Pirlo De resto Creo que era Axel con No sé No sé Axel creo que era con Messi Puede ser Y Kevin con Cristiano Ronaldo Podría ser Bueno Ya mírale la revista Algún día era un vídeo Sobre las comparaciones Y eso En YouTube Que por cierto Usando Exclamación YouTube Aparece mi canal Bueno Quien sea que esté en el diente Que no lo sé Porque no me sale Número de espectadores Ahora mismo Pero eso Exclamación YouTube Y sale mi canal O exclamación Discord Y sale mi server de Discord ¿No? Donde Pues eso La picha Es verdad Vale, a ver Vale, sí, sí Porque Porque iba a cambiar No lo sé Vale, sigamos Ahí están Las exclamaciones Re épicos Vale, este partido Me está costando un poco más Coño, coño, coño Dentro de que estoy ganando Digo que me está costando Un poco más O sea Normalmente contra la Academia Le metí 12 a 0 Antes Un poco se le metí 12 a 0 O sea Coño 12 a 0 No, pero esta gente Son muy harto Ya poco a poco Estoy notando un poquito Más de dificultad Solo un poquito Vale, me doy tiempo a tirar Me esquivo el giro bobina Tira Ahí está Me sirve Uyos voladores No sé yo, eh Porque he tirado lejito Ahí está O sea Se me ha sido un gafo de fuerza defensivo Estando Más o menos lejos Te digo, vale Probablemente Lo cuelo, ¿no? Pero Tira El loco desde ahí Este tío sí que está loco No entra ni de coña Su balón ¿Qué? Ni de coña ¿Y he usado la mano mágica? Porque sí Porque voy a usar la mano derechial Perfectamente Pero la mano mágica Por si acaso Y aún así Tengo visiones De que se rompe ¿No? La mano mágica Vale Bien que me he tirado Dos goles ya O No sé He tirado un poco lejos También ahora Pero no importa No importa Realmente voy bastante Yo voy 3-0 O sea Aunque me puedo mentir Que me dan un gol Si quiere Vale, gol, gol Vale, 4-0 Vale, ya estaría Ya estaría Ya hemos ganado 100% Con el 3-0 Puede pasar algo Que me te dan 3 goles Y me mataron Pero con el 4-0 No me voy a meter 4 goles Ni de coño O sea Ni de puta coño Como mucho me meten 3 Si es que me dan algunos Claro O sea Que es improbable Que me dame un gol Pero Eso Que puede pasar De todo Que yo me desconcentre Pasar cualquier cosa El mando se me queda Pillar en algún momento Ya sabéis como son Las cosas De De las cosas Para darle espera Vale Vale El próximo El próximo tiro entra Seguro Se ha acabado Sin petes Tira 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 5 goles 5 goles 5 goles 5 goles 9 goles Parece que el rival No tiene nada que hacer Ya sabía 5 goles Sacan los emperadores oscuros Serán capaces De recuperarse Eso es Tengo una gran anécdota Con este juego O sea Este juego La primera vez que lo jugué Fue Que me sacaron una muela que tenía yo en la encía O sea, en el cielo de la boca Tenía una muela, ¿vale? O sea, tenía un diente, perdón, un diente Tenía una muela, no un diente, tenía por la cara Y me acuerdo que ese día Me compraron este juego O sea, yo tenía Un algodón aquí Estaba sujetando el algodón y estaba jugando En mi cuarto, o sea, justo en este cuarto Pero un poco diferente, ¿no? Porque era pequeño, era como hace Aprox, diez años no Porque salió un poco tarde Aquí en España Pero, o sea, hace ocho años fácil, ¿vale? Y fue la micha Fue la micha De yo estar aquí Tumbado con el de eso del algodón en la boca Medio muriéndome, pero jugando en la Zodolina Stryker O sea, estaba gozando Que me lo pasé en la tarde esa Justo como estoy haciendo ahora O sea, tal y como podría decir Como recordando mis tiempos, ¿no? Pues eso A ver, ¿por qué haces eso? O sea, ¿con qué ganas tú con hacer un chute granada desde ahí? ¡Uh! ¡Baby! Y bloquear tira y tira ¡Oh, de locos! ¡De locos! Dian, te quiero Dian, titular Dian, presidente Se lo para, pero me da igual Te has parado un tiraco Vamos ¡Qué contento estoy, Saba! ¡Qué contento estoy con mi equipaje! Y de meter vas a tirar ya Vale, bien, bien, bien Pensado que me ha pillado Jim Bueno, no tirado, pero tiro ya, tiro ya Lo cual me sirve Vale, tiro Con Sanford Esto ya está No hay opción No hay opción No hay opción De locos el troyano A lo tonto, si hombre es una persona de favorito, ¿verdad? O sea, es la bicha Es la bicha Demeter O Dimitrius Como se quiera llamar Yo le digo Demeter Y ya Está guapo Demeter Tal cual No, pero es que como dirá este hombre Me meten un gol Vamos Venga, venga Adiós Adiós Vale Me meten un gol Me da igual Pues no Yo quería 6 a 0 7 a 0 Pero no metas un gol por la cara Hombre, no metas un gol por la cara Es que esto A ver, que no me lo he metido todavía Pero es que Spoiler Va a ser gol O sea No hay más O sea, no hay más, no hay más Pues ya está Adiós Eh, churrascos El único capaz de vencer al Raimon Nada, los churrascos vencen Al Raimon Al Inezuma en Japón Al Geneshi A todos O sea, churrascos Eh, churrascos campeones Siempre Los humanos serán historia Vamos O sea, le ha metido Los churrascos a lo tonto Le ha metido un 12 a 0 A la que ha de Miralius antes O sea, cuidado con los churrascos También depende de quién maneje los churrascos ¿No? Porque Puede venir aquí mi primo De tres años ¿No? A intentar jugar con los churrascos Y lo mismo los churrascos pierden Pero bueno Los churrascos La hostia de los churrascos De hecho, mira Otro gol de los churrascos La picha, es verdad Hostia, vamos Lo he volado, eh Lo he volado Lo he volado Por el bloqueo doble Pero el próximo que tiene se lleva un gol De gratis De jajas Pesado que vintió el calvo, tío Puto calvo Apisonadora ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡El balón se va! ¡Saque de banda! ¿Podría parar usted por favor De quitarme la pelota De joderme la vida La sustancia ¡Baila de llamas! ¡Baila de llamas! ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! Por favor, Demeter Tira una de estas O sea, quiero que tires O sea, ya me da igual que Marquez o no Porque no sé si el tío le habrá dado tiempo A recuperar sus PTs O no recupera sus PTs No sé, yo quiero que tires Y ver tu dispara con su agote O sea, con eso coges No he recuperado PTs Gol ¿Qué ha sido eso? O sea, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿qué? Soy gilipollas ¡Sacan los emperadores oscuros! ¿Serán capaces de retirarse? ¡Ya voy! ¡Sí! Ah, no puedo tirar ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! ¿Qué está? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Chester Horse Jr. les ha ofrecido la crónica del partido! El otro equipo va borracho, hermano No, esa gente, en verdad Cuidado, pero son muy buenos, en verdad O sea, porque está en modo normal Pero en modo difícil esa gente Cágate, ¿eh? Porque te tienen que un esferismo oscuro Y ya, lo último que... O sea No, es que esferismo oscuro De loco Te revientan, te revientan Siempre O sea, no hay opción a que te pares eso No, no, no Nunca Eh... Secreto Rapidez Vale, muy bien ¡2.400 puntos! Buah Tremendos fichajes voy a hacer ahora, ¿eh? De los tremendos fichajes Ahora puedo jugar contra el Ilazuma Japón, creo Creo Me dice ¿Puedes jugar partidos contra el Ilazuma Japón? Eh... Vale Ahí está, vale Al bicho Al bicho Ficha al bicho El bicho Eh... El bicho prácticamente sería Kevin, ¿eh? Porque... O sea, el bicho puede fichar al bicho de los emperadores oscuros Pero no sé si el Ilazuma Japón sería mejor O sea, para mí el bicho El... Aparte que sale en la revista Que yo lo pienso, de verdad O sea, este hombre para mí sería el bicho Para mí este hombre es el verdadero bicho Y sin dudas O sea El bicho, pero de locos Este hombre sí es el bicho, ¿sabes? A ver, Dian puede tener Vale, Dian podría tener de tiro A Control Control, este es el máximo Sinceramente estoy por fichar a... Bueno, en verdad creo que me voy a esperar, ¿vale? Me voy a esperar a vencer el Ilazuma Japón Y así veo cuál me compensa más de... De Kevin Si el de los emperadores oscuros Que creo que el de los emperadores oscuros me renta más O el de Japón, ¿vale? Pero antes Eh... Yo creo que me voy a fichar A... A esta gente, ¿no? O sea O sea O sea Sein, ¿no? Estaría épico Tiene de tiro B, ¿sabes? O sea Que cojones Eh... Shen es que es de fuego Shen en ahí brumerenta Pero Torch, sí O sea, Torch Tiene de tiro B, coño Es que tiene de tiro B Es que tiene de tiro B O sea, no hay más Eh... Nada tanto me tiro tiro B, ¿no? Tiro C Y el máximo es El B Eh... Torch está roto Está bien roto Y Nathan Es que no tiene nada O sea Si tuviera el fénix oscuro Digo, pues Me picho a los del fénix oscuro Y ya está Pero esta gente no No tiene nada prácticamente ¿Sabes? Así que no me rentan No me rentan Vale Este tío Parada D Es que nada, nada Vale Voy a quedar con lo que tengo Actual Creo O un bomber Es que son muchos jugadores ¿Eh? Un bomber o un goker Es que son muchos jugadores Que están muy chulos A ver El apolo este ¿Cuánto tiene de defensa? Vamos a ver Ah, tiene Tiene todo D Mira, apolo Te vas a ir A la verga A la verguísima Apolo Eh... Ficha a Mark A Mark Es que quiero fichar A la dirección de Japón Directamente Entonces por eso Bueno ¿Y Garibida este ¿Cuánto tiene de defensa? Defensa C Esta gente C igual Defensa y control Es lo que tiene Bomber El C ¿Y qué tiene este hombre? El defensa y parada También hay que mirar La super técnica Mira, voy a poner A Bomber No, no, no Es que este tío Tiene la super técnica Que bloquea Y tiene un tiro Por la cara Gravitación B Y el cortafuegos Barra Rompehielos Es de nivel 2 O bueno También soy gilipollas Y me puedo esperar No, no, venga Voy a fichar A los dos Y ya está Y me ahorro de complicaciones Ficho de todo uno Como a otro Hay que jugar Al máximo Cada partido Eh, Gacel estaba roto También, ¿no? Eh, sí, Gacel estaba roto Pero el problema de Gacel Es que No tiene tanto tiro Como Torch Pero bueno En verdad Lo voy a coger también Total Bueno No sé si guarda la partida Voy a guardar O sea Hay que guardar la partida En todo momento Porque después Cagamos Y cagamos mucho Nos plan de cagarla, hombre Vamos a organizar equipo Vale Steve Yo no sé por qué coño No te has ido a la piedra ya O sea Steve ¿Qué coño te pasa? Que estás aquí Dando por culo Desde el primer momento Eh Apolo Eh Bomber Voy a quedar A Nathan también Lo toma por culo Eh Y en verdad A Jack No, Jack tiene defensa B Defensa C, perdón Vale Voy a poner al otro O sea A Grimedes Y ya si eso En el próximo Eh Ya Esos son jugadores temporales Que los ficho Para un partido Para estar un poco más roto el equipo Y esto O sea Yo quiero jugar cada partido A A A Digo Ya se me ha quedado pillado de nuevo A Quiero jugar cada partido al máximo Porque si no Después pasa lo que pasa Y no es plan Vale Tiene tiro D Tiene tiro D O sea Sanford tiene tiro D Pues voy a poner a Gacel Vale Pues ya estaría O sea A lo tonto no tengo casi ningún jugador del Raimund Por favor no me gase esto No tardes tanto en cargar Vale Tengo a Eric A Jude A Bobby Y a Darren Vale Pero no tardes tanto en cargar Vale bien Guardamos Y ahora a por el Desafío 3 No Vamos a por el duelo Para poder fichar al jugador Y nos toma Japón Porque es lo que nos compensa O sea Ya estaría Y nos toma Japón Y después de este partido Sería el duelo 3 Y ya terminaríamos Cuidado Bueno Y ya terminaríamos Como si fueran Pocos partidos Son 4 putos partidos Que son 4 partidazos O sea Y además que 4 partidos Tampoco es poca cosa O sea que por lo menos Ponte que una hora ¿No? O así Más o menos Supongo Calculo Y tuyo Vale Vamos a darle hombre Vamos a darle ya Tanta porquería Esto de fichar Que giro el que El pichiempo Cogía una piedra Y la ponía Patada Y ya está No hombre Los zonas de la A Y el zonas del colegio Y ya está Hombre Bueno venga Venga va Esta gente Cuidado Cuidado Por ese puto Y no es una Japón ¿Eh? Vamos Vamos Los dos equipos Cierran bien Los espacios Vale Torch El que más La puede meter O sea Torch Es Ventador oficial Para YouTube O sea Golador Los dos equipos Cierran bien Los espacios No tío Las zapatas Son buenos Porque es el puto Y los zapatos Todas las cosas Que quiero Y que van a hacer falta Está ahí Tío Que pesado Tío También hay que estar Arriesgando mucho Y subir mucho Vaya hostia La bendito O sea En verdad Es una pedazo De roja Pero no se lo ve En cierran No lo ve Tampoco Muy alto No se permite Por la cara Vale Puede ser gol Chavales Puede ser gol Torch Eh Métela Métela Torch Métela Seguro intentando meterla Y no voy a ser yo Que diría que no Vale Más de un transmisional Que es de bosque Puede ser Bien Joder Bien Como me encantan Los vaciles Después de los goles Pero en todos los juegos Además es igual Y es igual que el jugador tire Eso está exactamente igual Todos te van a vacilar Te van a decir Que eres una mierda Es que no vales para nada O sea Eres inútil Es que normal Es que soy yo el mejor Y te vas por los suelos O sea Ya puedes ser tú Maradona Yo que sé Cuántos juegos son buenos Es que te vas a decir Cualquier cosa Y vas a decir Es una mierda No vales nada ¿Qué ha pasado? Se ha buggeado No me ha cogido el superviso Donde sumo Aprovecha el bug Aprovecha el bug Vale Eso ya es probable Que no entre ¿Vale? El mate combinado Vale Puede ser que no Ahí está Vale Eso te lo copio Toma ya Toma ya Eso es infranqueable Cuidado Atrás Vamos Qué partido Tan emocionante Eso es Vamos allá Atención Ya voy Los goles así Es casi imposible O sea Al principio del Del directo A la Royal Academy Le metí un gol Así por la puta cara Pero fue muy por la puta cara O sea Fue Bobby O Kevin Que metió un gol de cabeza Y eso es súper inesperado Y súper difícil Normalmente Si lo metes por súper técnica Es difícil Que te la metas De normal Ha dicho Patético Acaba de decir Patético Ah no puedo A Paquito Soy muy normal No puedo tirar El pingüero emperador Número 2 Claro Tiene todo el sentido Del mundo Como que no hay jugadores Para tirar el pingüino Nada de locos Es verdad De locos O sea Y no voy a rayar Hay que echar a nadie Del equipo Para que el equipo Sabe jugadores No Estoy sufriendo bien No 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 me lo puedo creer Tío El puto Thor Ojo a la chilena La próxima adentro Está muy difícil Mercado Sí Pero está súper difícil Pero mola hacerlo Claro Vale Esto puede Repito Puede Solo puede Que entre Puede Vale Claro Pepe David No es O sí Difícil Lo imposible Claro Claro O sea Imposible No es Pero Ponte que Una vez Cada 100 Funciona Esto tiene que ser Pura suerte Es verdad Tiene que ser Al mejor Que el portero Rechace el balón Y tú coges De casualidad Ese balón Entonces ahí Es cuando la puedes Aprovechar y tirar Un golpe de vacío No Venga Venga Sí A la siguiente Entra Que yo lo sé Es verdad Pechabes Es verdad Me lamento Nada Nada 1 a 0 O sea Yo decía Que esta gente Iban a ser difíciles Nada Pero en verdad Teniendo un 58% De posición del balón O sea Que está bien Está bien No me puedo quejar Y empieza la segunda parte Qué tensión Ahora nadie puede Permitirse un error Qué paradón Es impasible Si lo cojo Byron No le voy a decir Nada Una polla Una polla Vas a tirar tú Una polla Una ola Y ahora me han centraído No sea más Por aquí No pero Es que no puedo Es que no puedo Es que me tengo aquí Para la izquierda Para la derecha Pero inconscientemente Como que Pingüero Emperador número 3 No me jodas Hostia No me jodas O sea Que me la meten Es que literalmente Me la meten bro Te estoy haciendo así Para los bloqueos bro Que me la meten Que me la meten Bro Que me la meten Voy a ver agua Porque me la meten Parate esta chaval Parate esta Venga Parate esta Parate esta En verdad Lo que estaba diciendo Bueno No se si estás aquí Todavía deliriento Pero Eso es una chilena O sea Eso es tremenda chilena Es súper técnica Pero es una chilena Y atrás Así que Sentid el calor Saca el Inazuma A Japón Joder Si si Razón que te faltaba Amigos Joder Ojo Grande Bobby Grande Te quiero Te quiero Te quiero Bobby Te quiero Como que torna de inverso Cabrón No me hagas esto Hasta el corte volcánico Me funciona mejor Que hijo puta Da igual Da igual Quiero que lo paramos Si no lo paramos Gracias al señor Bobby Vale Paramos Paramos Ahí está Como mola Es verdad Me estoy parando todo O sea Very nice La verdad Dale 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 Vale Vale Dale 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 Te muestra Por qué estás aquí Que grande De Gea Nah Es que De loco De loco Se lo de Gea Puño Furia Y No creo que la meta No creo que la meta Puede ser Puede ser Pero No hay un Un total dimensional Ni de puta coche Chaval Ni de puta coche Nada Un total dimensional Es imposible Vamos Ni lo soñéis Nada De loco Bomber No hay como está funcionando Bomber Con el cortafuegos Ahí no para No para el tío No para A ver si la meto Realmente Tengo fe En que esto Entra Esto entra A lo mejor Pero si No Me cago en la hostia No la he metido Eso va sin Barcelona Pues yo la he metido Pero Pero se la meto ahora 100% El próximo tiro Que yo haga se la meto Con Dian B No Hijoputa Que pesado Que pesado Que pesado Que pesado Por culo Que da Hombre No está molestando Aquí a la gente Hombre Anda Toma por culo Hombre Jodan Jodan Vale Ya el próximo No lo meto Porque Posiblemente Hayas recuperado A 100% Y le ha dado tiempo Al chaval A todos Tira Tiro desde ahí Y si no has recuperado PTs Es gol Y si has recuperado PTs O se lo voy a parar Tira nada desde cerca O desde lejos Así que Me curo de salud Y tiro desde aquí No lo he recuperado PTs Ojo Ojo Vamos Por favor Vale 3-0 3-0 Ya En Azuma A Japón Sé que son fuertes Pero es que El ángel oscuro Por ejemplo O los ogros Esa gente Es que Dios No veo lo que me ha costado Esa gente Hola el troyano Claro hombre Nada otro gol Nada de locos ¿No? O sea No meto ninguno Y de repente Meto 300 Uno detrás de otro A ver ya también Es que Se ha asegurado Que va a entrar Porque Mark No tiene PT Entonces puedo meter Uno detrás de otro ¿Verdad? Otro más Otro más Si sigue en super técnica Se la meto Claramente Y a lo mejor Se la meto incluso Con super técnica Porque soy de aire Y gano montaña Ahí está Vale pues Pues ya estarían de locos ¿No? O sea Acabamos de meter Tres goles De la nada De la nada De locos De locos ¿Quién más? ¿Quién más quiere tirar? Y marcar Estando oferta a los gols Vale vale Tampoco te motives Tampoco te motives Un grande Un grande Un grande Un grandísimo Grandísimo Evidentemente Se le ha colado Increíble Al puño de furia Anda Anda hombre ¡Vamos! 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 Remate impulsado Ven para acá Ven para acá Ahí está Remate combinado Y la meto también Ya verá Ya verá Ya verá Ah Vale No la meto Porque ahora Se ha antojado usar Una pedaza de mano Ultradimensional Que ha sacado los PTs Desde dentro De yo que sé ¿No? Vale Otra vez sin PTs Esperamos Que tú no tienes PTs Pero yo sí ¿Sabes? Adiós Bye bye O sea Gol Y ya estaría Que sí Venga No te hará Venga Para tu casa Mark Para tu casa Sí, sí Me encanta la crueldad Es que me encanta la crueldad Que le ponen No soy más que Escoria Eso es una puta mierda Le falta escupirle ¿No? Decirle Venga Pa' tu casa Y le escupirle Toda la boca Ojo Nah, nah No la meto No la meto Pero llega Al Ganchi Y mete todavía Y es que me hacía La puta hostia Tío Me voy a hacer La puta hostia Había metido Otro gol más Por la puta que eres Vamos Se me hacía 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 A ver Jack Os he metido Seis goles Seis a cero ¿Sabes? O sea Jack Yo creo que ya un poco tarde Para preocuparse Por el marcador ¿No? O sea Ya me loco Pero yo creo que Ya es un poco tarde Un poco tarde Vale Después de esto Nos queda El Desafío 3 Coño Bonificación por 3,5 1330 puntos No voy a comprar Ningún jugador Bueno Si me he comprado Un jugador Pero si me sobra Voy a comprar También de equipación O sea Me quiero comprar Una puta equipación Para cambiar también El escudo Porque Paso a estar Con el escudo Del Raimon Hasta el final La verdad Ah Tengo el chándal ya Vale 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 Voy a guardar Por si acaso Por si las bozas ¿No? Que pasan muchas cosas Después Y Eh Vamos a fichar Vamos a fichar Fichemos Ahí está Toda la pinball Eh Mark tiene De parada C Pero es que Mark Tiene De parada C De defensa C De físico C Y mi Darren ¿Cuánto tiene? Porque a lo mejor Tiene casi lo mismo Tiene De parada C Control C Es que Tiene más o menos Lo mismo que Mark O sea ¿Y esto Darren? O sea Es como me renta Hasta más El Darren este Que el Mark De al lado Porque el Mark De al lado Ya ves Tiene la mano Intidimensional Pero no tiene El La mierda esta De Stab ¿No? O sea De Stab De la feridad Porque tiene la mano Intidimensional Y es casi lo mismo Que la mano Mágica Más 2 O sea Creo Que para hacer eso Sinceramente Ficho A este Darren O sea Ficho a este Darren Y ya está O sea No me voy a comer Mucho la cabeza Con Mark Yo lo digo O sea Yo voy a fichar A las personas Que más me compensen O sea Jack por ejemplo Tiene defensa B ¿Me compensa? Pues sí Muchísimo Evidentemente Pero sin más Eso No me voy a comer La cabeza Vale Kevin Tiene de tiro C Y de defensa C Y el otro Que tiene El otro Kevin No es el perro de los oscuros Que esa es la comparación Que quería hacer De tiro C Y de físico y rapidez C O sea Que este Kevin Es Incluso mejor ¿No? O sea Sí ¿No? Voy a fichar A este Axel Perdón Que es mucho mejor Objetivamente A este Jun también Y A ver Podría ponerme así Súper favorito Fichar a A Kale Pero no me compensa A Kale La verdad O sea Siendo realista Honesto Y sincero No me compensa A Kale O sea Creo que voy a fichar A este Kevin Pero que tiene El Mega Dragón Y me sobra Para fichar al otro Y poder fichar A este Kevin también Pero de momento Voy a confundir Con el Kevin Que tiene Con este Kevin Y voy a ahorrar Esos 400 puntos En otra cosa ¿Vale? Espérate Voy a guardar Que después se me olvida Si veo que alguno flojea Por algún lado Digo vale Cambio Y me ficho A otro jugador Que me compense Más que tal Y ya Que igual Que igual me puedo guardar Los puntos Y ya ¿Sabes? Vale Anímede Lo siento mucho Pero te vas a ir Por nuestro queridísimo Jack Wallside Normal Yud Transform Yud Aunque suene raro Pero Yud se va por Yud Axel Por Axel También se va Hombre pues Kevin Y Dian Mejor menos igual A ver Kevin Kevin evidentemente Mejor Hostia Y Demeter Tiene de tiro D Es que me da pena Demeter O sea A lo mejor Lo dejo en el banquillo Pero Demeter Los quiero dejar Para el final O sea Para que aparezcan Los créditos Y todas esas pierdas Erick Quizás lo quito O sea Bueno Espérate Darren por Darren Es que yo Sinceramente Quitaría a Demeter O sea A pesar de que No es que Demeter Se ha ganado Una posición Muy importante Ya no me apetece Quitarlo Hombre Este Yud ¿Qué coño hace aquí? ¿Qué coño hace ahí ese Yud? O sea ¿Qué? ¿Qué hace ahí ese hombre? Vale Ya está Voy a quitar a Sanford ¿Vale? Voy a poner a Kevin Que tiene más tiro Y ese Yud Pues lo voy a quitar Por otro O sea Por otra cosa Que cualquier cosa Puede ser mejor Que ese Yud Es que no hay más ¿Qué coño? ¿Sabes? O sea No sé qué cojones hace Yud Eh Yud es Eh Medocentro ¿Vale? Algo Un perfil parecido A lo que sea Yud ¿No? O sea Un Un Incluso Un perfil como Thor Estaría bien No Realmente Realmente no Me rayo mucho Eh A ver Espera A ver Es que estas alturas No me No me compensan Bueno Espérate En verdad Sí Me compensa Fichar a Hanus Aunque para eso Jordan Sería mejor ¿No? Sí, sí Y Jordan Tiene tiro C Y control C Y rápido C Y Hanus Vale Ficho a Jordan Y me ahorro el salud Y lo dejo en el banquillo Por si me hace falta O cualquier pollada Que me apetece hacer Pues ya está Eh Opciones No, opciones no Organizar Por favor Eh Vale Opciones Ahora sí Que de hecho Eh Ahora podría salir Eh El queridísimo Axel ¿No? Vale Voy a cambiar a Axel Por Por Demeter Me cuesta ¿No? Es doloroso ¿Vale? Es doloroso Pero Las cosas son así Las cosas han cambiado Las cosas son así Tiro C Defensa C O sea Si acaso No más adelante Pues bueno Más adelante En verdad no Porque Yo no Yo les quiero ganar Sinceramente O sea No me compensa tener Ah que tengo el Eric aquí En verdad Este Eric Podría ir a la mierda Súper técnica Pero realmente he combinado Con Eric Y con Sanford Y no está ni Eric Ni Sanford Bueno El pingüino sí El pingüino sí Que lo puedo hacer Lo puedo hacer con Ya veis Con Axel Y con Kevin Que están ahí En el campo ¿No? Vale Pues Eric se va a la mierda Y pongo a Dian Entonces O Sí, sí Pongo a Dian Pues ya estaría ¿Eh? Sin más Eh Disparo cósmico Que lo hace con Hanus ¿No? Con Hanus O con Greenway Puedo meter a Jordan En verdad Venga va Sí Creo que lo voy a meter A Jordan ¿Eh? Rapidez C Sí Voy a meter a Jordan Venga va No pasa nada Porque Afrodita No está en el campo O sea No me tiene por qué dar Nada de pudor ¿No? Y perdón por enrollarme Tantísimo Con los fichajes y tal Pero es que quiero Que salen los partidos bien ¿No? O sea No quiero rayarme la cabeza Después ¿No? Vale Neo Japón Vale Este es el desafío 3 Del Neo Japón No voy a fichar a nadie Así que no me voy a comer la cabeza Muy bien Vamos Sería un partido Y después otro consecutivo A no ser que tengan un Demeter O sea A no ser que el Demeter Que tengan ellos Lo pueda fichar yo O sea O sea O a no ser que sea el mismo Demeter Que de hecho Lo podemos mirar Justo ahora Equipo rival Ahí está Podemos comprobar Demeter No sé Es que me sale Si un proyecto de Neo Japón Y me sale tiro D No sé Ya veré Si su Demeter Es mejor O digo Venga va Vendo a la Demeter Pero si no Pues porque me den por culo ¿Sabes? Poco Poco de Yachu Que ¿Con qué Demeter Este en el equipo Que no lo voy a quitar nunca? Me sirve A lo tonto A lo tonto Llevo 3 horas y cuarto De directo Desde luego Llevo récord En mis últimos directos Es Porque llevaba 300 años Sin hacer tanto Y tiene pinta De que a las 4 horas Llego hoy Y recuerdo a mi gente Que este es el último desafío ¿No? Los dos equipos Tierra bien los espacios Vale Podemos tirar tremendo Disparo cómico Ahora Vale 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 A ver Que rayada la que lo pienso Porque Su entrenadora Es nuestra entrenadora también Vale, el primer partido es contra esta gente Después es contra la selección mundial Y después contra el ángel oscuro Ángel oscuro Estos son buenardos, eh No vean a los cabrones, eh Vale, bien ¿Qué es eso? ¿Qué es? El ángel oscuro, cuidado, eh Cuidado con el ángel oscuro Dios Dios, la bralla infinita, eh La bralla infinita en pocas ocasiones la ha logrado romper en este juego, eh O sea, en muy pocas ocasiones O sea, es una cosa que cuesta, ¿no? La defensa es infranqueable Obvio, no es imposible, pero Ahí está como una cosa jodida de cojones, eh No jodida de cojones No jodida de coja tomando el ángel oscuro A ver, vamos a ganar el partido O sea, vamos a ganar el último partido Toma, toma Como si se ha metido gol O cualquier cosa, ¿no? Pero super flipado el tío, super flipado por la cara, tío A ver qué pasa Porque a lo mejor, cagamos, ¿eh? No creo que caguemos No lo creo Vale No cagamos, evidentemente, no cagamos, pero Pero a quién sabe, ¿no? A quién sabe puede pasar Si me concentro, creo que podemos Sacar goles Pero hay que concentrarse Pero hay que jugar a lo loco, ¿vale? Vamos, bien, bien, joder Torch demuestra por qué eres De mi poder favorito de la subida en el Striker Esto es gol Esto es gol Gol de Torch Golazo de Torch Por Torch dentro Nada, de loco, de loco Saca de centro El Neo Japón Mira, mira Tornado Tornado de fuego O sea, la entonación me encanta Lo dice el Tornado de fuego Tornado de fuego ¿Por qué no? ¿Qué haces? ¿No quiere hacer eso? ¿Quién no quiere hacer eso? ¡No! ¿Qué? ¡No! Se me ha quedado No me lo puedo creer No me furula el mando ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer Se me ha quedado parado el mando justo ahora O sea No me lo puedo creer, chaval ¿Es las pilas? ¿O es el mando que se me ha ido defendiendo toda la mierda? El encuentro se pone en marcha Veamos cómo atacan Eran las pilas, bro Eran las pilas Vaya la Zofia, chaval Literalmente eran las putas pilas, tío O sea El puto mando de Will y las putas pilas, eh O sea, literalmente, eh O sea, es que literalmente era eso Porque ya va Ya va el mando Es que No tiene sentido, bro O sea, es que Yo hubiera echado mínimo una mano mágica, ¿no? Porque nunca se sabe Pues nada, ahora a remontar O sea, habíamos tenido un gol ahí súper sexy Súper cheto, ¿no? Pues nada, ahora a remontar Mira Vete a la Gacel O sea, hazlo Por nuestra querida Pila del mando, ¿no? Menos mal que tenga otras pilas a mano Pues nada, no la meto ¿Qué se le va a hacer, no? O sea, a eso ¿Qué le iba a hacer yo? Nada Es la brella infinita O sea Disparo cósmico Pero No tengo mucha fe en que eso entre O sea, no por nada O sea, no por nada Porque soy un samurai infinita ¿Eso soy de estos taladros? Puede 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 Ahí está Bien Me sirve Me sirve Me sirve Fíjate por donde Me sirve El NEO Japon Dios mío por favor aparte de los bloqueos gracias Jack oh baby tremendo tremendísimo el puto Jack hostia hostia no me jodas que me la cuela me la puede colar me la puede colar la otra bien de mente colada vamos lo digo desde Jack me la puede colar fácil vale guay guay sabes o sea bien han tirado ya más veces el que nosotros tenemos posiciones que está bastante bastante igualado el partido las cosas como si está muy igualado el partido o sea iríamos dos a cero realmente si si no hubiera ido tan puto mal hermano de repente o sea se hubiera ido sin pilas esas cosas no es que no mola sabes que esas cosas ocurran por la cara no mola no mola no mola no mola no mola vamos a meterla hombre la mete la mete la mete no no la mete la mete o sea me flipa un montón la mete la mete soy mi cabeza como súper convencido de que la metía ¿no? por ver ya tengo el torre lleno de fuego de verdad venga no que hace eso mira tremendamente gacel métela por favor no pero que coño pasa tío me cago me cago me cago en todo lo cagado por favor no me pudo jodas la vida he disparado con rebote me está jodiendo la vida me está jodiendo la vida tú me quieres ver jodido ¿no? ¿Zell? me quieres ver jodido ¿verdad? ya lo veo vale vale por lo menos voy ganando quiero tirarte una mierda a ver esto es de los huevos estaba muy hecha de los huevos vale va a tener una demora infinita y se lo va a parar tampoco tampoco hay mucho más historia a través de eso pero sigo tirando a ver me haría mucha ilusión la verdad pero bastante bastante ilusión romper la muralla pero no creo que eso ocurra ya que es una es muy buena me encanta que se quede quito esperando y el portero igual ya ya o sea no tiene mucho sentido el tipo de debería ¿no? o sea debería el portero no moverse o sea yo porque manejo jugadores quiero que se quede quedado pelando por la super técnica para que recargue la super técnica ¿no? pero eso el portero debería moverse un poco que sea vale y mira este tío no me la cura ni de coño han ser quemado de repente mira voy a hacer la mano mágica y si la mete ya no hay problema a mí ¿vale? pero no creo era muy improbable evidentemente dale calvo dale calvo dale calvo no tiene remate que ver en los dos ¿verdad? en vez de ser mega dragón nah tiene el mega dragón de locos esto es gol hazlo Kevin porque eres calvo marca Kevin eres calvo puedes marcar por calvo porque es calvo porque no tiene pelo pelos o sea calvo sin fronteras calvo sin fronteras los pelos no son un límite no son un límite nunca fueron un límite ¿ves? este tiene pelo y falla Kevin no ha fallado calvo sin fronteras apoya a calvo sin fronteras di no a Turquía no a las operaciones de de ponerte pelo en verdad se cae dos ventajas si el pelo no te tapa la visión no te molesta exactamente y pesas menos pesas un poco menos que has tocado el pelo pesa eres más ligero que toma toda montañaco en el pechamen chavalera yo a los tontos llevo tres horas y media directo si mucho poder pero no vas a tirar con la chica que te elimina porque te acabas de estar petes inútilmente en un espejismo de balón que perfectamente te lo puedes hacer por el culo y mira lo que te hago mira lo que te hago chaval mira que si que te gusta comerte ahí y lo corta fuego de hecho calvo sin fronteras kevin marca de nuevo kevin marca de nuevo kevin marca de nuevo no kevin kevin no kevin no kevin no no kevin no kevin no kevin no vale bien hemos ganado pero kevin kevin que algo sin fronteras hombre esto no puede ser puto kevin es que puto kevin tío es que no puede ser 400 puntos nada más bueno pues muy bien con 200 puntos te lo voy a tener un poco para que no que no que no no voy a ser groseros chicos eh bueno lo que estaba diciendo eh vale puedes jugar con tono en Japón vale vamos a comprobar una cosa nada más son diferentes los juegos de Argentina en Japón efectivamente por lo tanto hay dos Demeter en este juego será este Demeter un poco mejor o es la misma mierda o sea prácticamente es lo mismo entonces si literalmente es lo mismo es lo mismo literalmente mira es que para eso te metes a Demeter por el Q perdón pero eso bueno realmente si te metes un poco a Demeter por el Aro y ya está o sea no hay más parada B coño está muy bien eso está muy bien te lo puedo creer que eso está bastante bastante bien chaval como que faltan me cago en la hostia tío no puedo ficharlo porque me faltan puntos y de azume manda huevo vamos manda huevo estos niños hombre vale tengo los secretos parada o los secretos de algo secretos PT bueno pues de que te jodas ¿sabes? guardamos partida y pero seguimos mira veo a esta gente muy acalorada ¿no? pone un poquito de invierno ¿no? ahora se me queda parado por hacer la clip y el César ya es que no para decir nada que se me puede quedar parado pero es que tengo miedo o sea realmente yo tengo miedo tengo miedo es lo que hay tengo miedo tengo miedo desafío sí desafío sí selección mundial ¿vale? vamos contra la selección mundial aunque antes un momentito ¿vale? un momentito hijo vamos ¿me puedo cambiar de equipación? ¿o no? no tengo más es que no tengo más porque somos en pollo ¿puedo comprar alguna por precio barato? no mínimo 1000 ¿no? tócate los huevos nada que os jodan pos desafío mira ya es que no voy a comprar ningún jugador o sea bueno en verdad sí en verdad sí porque nos faltan dos jugadores de la selección mundial que vendría a ser bueno en verdad tres tres jugadores de la selección mundial que sería Helio que sería Bobby y sería Eric o sea mínimo Bobby lo tengo que fichar ¿vale? y Helio para sustituir a Helio por Darry ya estaría a no ser repito a no ser que Helio tenga de parada C si Helio tiene de parada C no lo voy a fichar voy a fichar a King ya que tiene parada B directamente quieras tú que no puedes me compensa muchísimo más fichar a uno que tiene parada B directamente y más o menos se ha aparecido el compañero de Pantera a Dano Espiritual que uno con C ¿no? o sea está bien que hoy está bastante compensado ¿no? y además que los dos son de fuego si no me creo que Helio es de fuego y si no por la montaña o no por teneros en verdad la pela un poco o sea cuidado con esta gente ahora ¿eh? nos permito que los dos equipos cierran bien los espacios ¡allá voy! ¡allá voy! ¡allá voy! ¡allá voy! ¡allá voy! dios Helio es muy buenardo de hecho Helio es mi portero en mi equipo en mi equipo buenardo dinazón me lo he visto o sea el que vive de aquí y se ríen y se ríen pon ahí pon ahí si tú me quieres yo tampoco voy a ser tampoco voy a ser yo el que te diría que no lo sabes vale bien guay disparo cósmico está bien me sirve me sirve a ver se lo va a parar sí spoiler sí se lo va a parar sí es que es Helio es que no hay más vale ya le quedan PT creo para eso si el mismo me compensa como que tirar como que ya ¿no? o sea un poco de ya ¡ay! ¡es equivocado! ¡es equivocado! igual tira tú lo estáis haciendo bien lo estáis haciendo bien guau entrenadora que ánimos me das estoy mucho más animado no venga venga metela 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 la meto la meto a tomar por culo menos el ex el ex toma por aquí toma ya pero Helio Helio es muy bueno se han separado unos tiracos hermano no me lo creo ni yo he dicho como un coño se ha dado un torrillo de fuego después de disparo cósmico y porque y porque se hagan hasta los PT si no a lo mejor se para hasta la llamada atómica si nos ponemos juntos a ver si nosotros nos paramos esta mierda bloqueos por favor bloqueos gracias 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 menos diabólica no me fío una mierda chaval una mierda de la dejada de Odin creo que lo paramos aparte que ha tirado super lejos que hemos hecho un poco de bloqueos de otros de inverso por favor me pica apuntos la nariz tío oh ok de cara de huevo por favor joder el puto Bairon que es verdad que está ahí vale el Bairon de la selección mundial creo que es un poco más débil que el normal así que probablemente me pare el tiro probablemente probablemente no quería decir que me iba a parar el tiro pero por si me pare nos acercamos el descanso uy me pido tirame ¿eh? pero a ver ¿eh? vamos a le echar el X que se lo para creo puede ser oh no bien vale es que no veas como petas ¿eh? joder es que no veas el físico que tiene esta gente no joder joder vale vale esto es gol grande cámara grande por quedarte paradísima ¿no? o sea que grande cámara se te aperece se te quiere aquí no intento ni técnica el guarro o vale o gol juego bien parece que el rival no tiene nada que hacer o sea me sirve ¿no? o sea me sirve se ve una parada de cámara vale venga baja espera no, no, no no, no no te flipes no te flipes que quedan un poco no me jodas el culo ahora te quedan muy poco tiempo hombre ya verás vale vale yo lo dejo ahí y ya está como que lo decidan no creo que marque bueno pues vale no creo pues para adentro 4-0 venga vale como tú quieras o sea no te voy a decir que no saca la selección y que lo frío han tirado de repente es que lo frío increíble vale guay guapísimo pare guapísimo el último y definitivo partido será contra los ogros es que los ogros tío me dan mucho miedo porque veo que me pueden ganar perfectamente los ogros o sea los ogros me dan mucho miedo tío gol guay vale para la selección mundial me está costando muy poco pero existo muy poco pero lo que es muy poco es muy poco muy poco muy mucho falta menuda entrada hay saque de falta allá voy vamos menuda parada vamos allá voy que me voy no te gusta de pasar la abundancia la la defensa es infranqueable esto no se os da nada mal la verdad voy 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 ahí está ahí está si usa la mano celestial x se la meto si no no la meto es simple vale mano espiritual no no está jodida la cosa jodida está muy jodida la cosa espiritual está muy rota pero muy rota vale bien ha hecho falta guapísimo vale axel dos y tres y me sirve vale vale ahora yo que voy a hacer que el partido pase rápido es decir voy a hacer pases y ya no vea que si marcar gol que si no se que no se cuanto no voy a detener demasiado marcar tantos goles no básicamente porque quiero que pase el partido más rápido vale que tampoco estoy aquí para llevarme 50 años no en directo ¿no? que prácticamente llevo en directo desde las 3 y pico de la tarde desde las 3 y media podría ser fácil bueno 3 y media 4 menos algo en verdad son las 7 y 20 nada loco si esto gol vale ya está quiero que me sirve que hagamos y no me ha dado tiempo ni a coger corte burcánico con Bobby bro probablemente la metas probable se la ha cargado la de a lo diabólica literalmente no había adopción voy a por tu ro guau bro que bueno te deseo suerte en tu bucio del turrón el turrón es la pizza el turrón está muy bueno y es la pizza literalmente ya estaría ya estaría golazo golpe de samba ahora venga tócate los huevos golpe de samba golpe de samba wow que potencia como va a ser eso posible como un golpe de samba hijo puta que me va a reventar toda la portería bro que bueno está el turrón de crema catalana hombre buenísimo está eso desde luego está increíble golpe de samba se puede desonectar el mando de nuevo vale ya está tiene batería ¿no? si tiene batería de sobra entonces se desconecta bro ¿qué le pasa? no me jodas que se está muriendo el mando mío está muriendo vale no ha pasado nada no ha pasado nada chavales yo turrón no he comido todavía en navidad todavía pero hay posiblemente que haya un trozo lo más seguro es la verdad o sea es lo más seguro no o sea digo este año o sea no lo he probado este año años anteriores sí he comido un tupro evidentemente vale vale está a punto de acabar el partido y no voy a ser yo quien lo alargue pero es la verdad Bobby está cogiendo esta mierda la pelota yo voy a aprovechar con Bobby para dar vueltas vamos a dar vueltas estamos 7 a 2 un resultado bueno ¿no? contra esta gente no me arredes a la cabeza vale muy bien venga vamos a dar vueltas ¿cuál es el que más te gusta? pues no sabré decirte en verdad o sea que tampoco soy demasiado turrón el haber probado evidentemente pero no sabré decirte tiempo de descuento tiempo de descuento ¿veis? así sí pasan el rapillo los partidos vale ya está nos quedaría el desafío final ahora y terminamos nosotros con la pelota eso evidentemente nos podía faltar vale tirado para arriba y se acabó anda hombre pues se acabó ha sido una tremenda violada porque tenía un 64% de oposición del balón o sea he metido 7 goles ¿no? le he contado 120 puntos y la zuma también vale para mí el de que me catana la va antes que el de su chart no puedo reír mucho que me veo literalmente encima y para un partido o dos que me quedan no me reto de ir al baño y volver ya termino termino todo vale último del desafío 3 del desafío 3 después logro bueno no quiero decir nada por si a alguien que está viendo esto en youtube o lo que sea no se lo sabe pues bueno ahora veréis que pasa vale vamos a fichar vale helio 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 vale parada C oh mira yo lo siento mucho pero me renta más king lo siento mucho pero me renta más king ahora me renta más king y es lo que hay ojo por fin aaaah ya puedo fichar a este personaje secreto vale que es Joseph King igual pero redux o sea que está igual de roto pero o sea está más roto todavía que el otro vale pues si puedo ficharlo me lo ficho y ya está o sea tampoco vale y de la selección mundial también tengo que fichar a a Bobby aunque sea vale valorizar vale ya está guarda dos partidas que nunca se sabe lo que puede pasar y vamos con el eh último partido del desafío 3 vale dark team literalmente muy bien vamos dios mío eh puede estar jodido puede estar jodido aunque por lo que estoy haciendo hoy no creo que me cueste tanto o sea hoy estoy jugando bastante 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 bien las cosas como son en ese rol estoy jugando bastante bien así que no me voy a comer mucho la cabeza y voy a jugar tal cual yo sé y ya está partido decisivo chaval decisivo en verdad en youtube va a haber un vídeo como de eh tres horas y media o así o sea va a haber un vídeo de tres horas y media en youtube nada loco oye maquina te puedo pasar algo por el discord eh si claro vale cuidado con esta gente es que me da un miedo eh vale luego cuando termine el directo ya creo bro ojo hostia que fácil no se le ha metido es para que lo veas en directo no es que en plan si fuera un directo en plan normal de consiguiendo cosas o lo que sea no me importaría pero este directo es como como especial y quiero que sea exclusivamente el juego pasándomelo y más que llevo ya casi cuatro horas aquí y pues pero si quiere en plan no lo miro en plan cuando termine el directo y lo miro en el próximo directo ¿entra? no no entraba lo que me ha sorprendido meterse tan fácilmente con torch no quiere hacer eso pero que sirve meterla boludo meterla boludo me equivocado me equivocado me equivocado me equivocado me equivocado me equivocado vamos y irnos soñéis cortafuegos es que esta gente este tonto todo el rato caida a los infiernos subida a los cielos que si polla argentina que no lo que sea esta gente el cial es portero que no ha sido bueno o sea se le ha metido en primeras porque es torch y tiene tiro B pero el resto de gente es tan jodio que se la metan de una se para todo que eres de los ogros es peor es peor me refiero es peor en el sentido de que es más bueno sabe que es más jodido todavía pero aquí está torch para solucionar nuestros puro problemas saque de puerta remate celestial ¿por qué no había bloqueo? no el bando el bando el bando se me ha quedado escudo de fuerza pues claro que entra si es que se me ha quedado pillado el bando no podía subir nuestra victoria es completa puede ser si me dias a una escuda es que no me funciona el bando tío que coño es esto me traigo en todo chaval no espérate espérate no que está avanzando solo lo juro está avanzando solo ay dios mío ay dios mío por favor ay que no puedo hacer nada no puedo hacer nada literalmente los dos equipos que guay la verdad es que está muy bien que por la cara para allá me va al mando pero por la cara me ha dejado de ir y me ha metido gol igual que el puto antes esto se llama jugar con desventaja supongo que soy tan bueno que el juego me quiere nerfear de alguna manera yo que sé es que el juego el juego ha querido nerfearme o sea no hay otra o la wii ju ha dicho mira esto esto no me ha hecho injusto te vamos a nerfear vamos a hacer que te den un gol por la puta que era y ya está en fin lo nerfeo lo nerfeo es necesario deberíamos ir 1 a 0 chaval 1 a 0 que cabrones tío que cabrones que coraje me ha dado en verdad que coraje me ha dado que por la cara tenga un gol encajado 1 a 0 no 1 a 1 de la montaña coño eso no lo he hecho antes yo esto de en la pista que pesado es que pesado tío que por culo tío balón diabólico balón angelical caer a los infiernos huir a los cielos que pesado son espacito y con buena letra equipo tú eres un listo ¿no Jordan? tú eres el listo de la clase el listo despacito y buena letra no mira yo me cago en toda perdón pero es que tío me pone nervioso eso o sea me pone nervioso despacito y buena letra chicos no 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 evite la ya y ya está métela métela ¿veis? eso lo hay que hacer lo os lo merecéis el ángel oscuro saca los huevos es un bárbaro en serio la polla mira me la han quitado pero por lo menos con estilo no con un puto balón angelical de esos tío pesado por favor dime que entra es fuego es fuego vale sé que te jode el fuego que le conés un portero del ángel oscuro vale por favor vale vamos a ver super técnica es probable que no entre pero a la vez es probable que sí entre yo te coge 1% de fe 99% al revés 1% de posibilidad 99% de fe sirvió el 1% no es verdad es por la finidad tampoco os flipéis aquí de la suerte tripola no es ambos equipos parece que estás en buena forma ya voy voy 2% y 3% Kevin aunque sea calvo del team calvo calvo sin fronteras no se falta tener pelo para ser bueno etc no creo que la meta la verdad es bastante improbable pero es si lo metes yo te felicito Kevin no lo has hecho pero yo te quiero te quiero igual Kevin por los calvos sin fronteras calvo sin techo calvo sin techo por la cara pero por la puta que eres me polla come ya para ti chaval bueno chaval claro uy uy como se le iba a colar como se le iba a colar sin el estese chaval mira es que me da igual me da igual que no sea la técnica combinada con tirar a tope a puerta me sirve porque se va a quedar sin petes el guardo te vas a quedar sin petes en un momento y te voy a meter un gol con quien menos te lo esperas por guardo por sucio cochino que eres un cochino mierda cochino no entra posiblemente no entre vale yo soy realista de que no va a entrar a lo mejor es lo más probable que no entre vale pero este guardo se cae sin petes se cae sin petes por guardo por guardo es lo que tiene si los guardo esas cosas pues ya sin petes como guardo es más tira Jordan carajo no no subida de los cielos te voy a matar te voy a matar estoy super agresivo en verdad que te voy a matar escudo bárbaro mira este tío me la quita con el estilo escudo bárbaro que está chulo la verdad está chulo escudo bárbaro vale pues hemos ganado con complicaciones pero hemos ganado ese gol ese gol ha sido un poco muy de face no pero eh pues eso ese gol ha sido un poco muy de face sería un 3-0 pero vamos a dejar el 3-1 porque me han nerfeado un poco me han nerfeado eso hay de mucha buena lo que dicen los chicos no pero ahora fuera coño en plan vamos a dejarlo en 3-1 o en 3 0-5 porque en verdad tampoco estaba tan seguro de parar ese tiro con la mano diabólica pero viniendo de lo lejos que venía yo creo que lo podía parar no mira me la voy a meter ahora me parece fatal chaval fatal hombre ahora te la vas a meter vamos de categoría vaya es muy probable que la meta hombre vamos a ver es que estaba a esto del área pero se vais perdiendo de verdad que tío más farruco este es uno farruco la verdad toma el gol la toma por culo el cuarto venga y así me aseguro chaval de mi victoria este sí que es mi victoria venga páratelo venga diablillo venga con esos pernos que tienes ahí venga venga para tu casa para tu casa para tu casa somos los mejores los churrascos o sea no hay más no hay más los churrascos sin más ganan churrascos victory victory se acabó una hat-trick de torch porque torch es épico simplemente épico que facilito más o menos más o menos hola nice tutorial a ver más o menos más o menos 3200 puntos vale ahora ahora lo que se viene es lo que se viene cuidado vale sí muy bien vale y qué es lo que pasa ahora pues lo que va a pasar ahora es lo que va a pasar los okros lo que llevo diciendo un rataco gordo ¿no? tremendo los okramens y se cuelan en el desafío uno por lankere y ya está ese sí es el último partido definitivo máximo omega eh saltimbaki vale el último partido definitivo de todo lo que es la historia del juego como voy a recordar lo que dije al principio en el directo y lo que dije al principio barra video ¿no? directo barra video que este es un especial navidad o sea un especial es simplemente que nos va a pasar este juego entero hoy y tampoco en los siguientes directos no penséis que vamos a profundizar en fichar tantos jugadores jugar en modo difícil no sé qué no porque para eso vamos a jugar al go striker 2013 más adelante y ahí sí vamos a profundizar mucho en el juego pero este juego vamos a pasar en la historia o sea vamos a vencer a logro y lo vamos a dejar aquí porque me merece más la pena centrarme más en el go striker 2013 pero antes del go striker 2013 jugaremos el go striker 2012 que también será en un especial que ya lo veréis aquí aquí ya sea si me estás viendo un directo o resubido de Twitch o en Youtube y pues eso vale guardamos antes que nada o sea antes que nada hay que guardar ¿sabes? hay que guardar o sea lo más importante vale tengo 3590 puntacos vamos a fichar a King ¿vale? a este Vergón y me da ya que he estado todo el rato con la equipación de Raimon y con el escudo de Raimon me la voy a dejar ahí no me voy a comer la cabeza la verdad vale Bobby ¿tú qué me das? literalmente Bobby es peor este Bobby defensa C y rapidez C ¿qué me das Bobby? ¿qué me da ese Bobby de ventaja sobre el que tenía ya? nada un poco más de rápido mira que te jodas Bobby la verdad o sea no me toco los huevos Bobby estamos aquí y parece que quieres joderme la vida voy a poner a Walter Mountain me renta más pues no mira en verdad no en verdad voy a poner a Bobby dos torres ya está defensa D torres mira esto está mal esto está mal hecho o sea si va a ser defensa A por lo menos o si es B ¿sabes? me toco los huevos me voy a poner defensa D a a Tiago Torres por favor un poco de respeto ay que Cali tiene más ¿qué coño es esto tío? en fin vale sin más dilatación y cosas que suelen decir por ahí en el lejano oeste podemos ir ya en verdad por ellos podemos ir ya por ellos en verdad o sea no hay más bueno mira si algún defensa por aquí me renta un poco más he hecho defensa defensa D defensa C D es que tampoco igual ¿no? vale venga va vamos a cambiar a Mountain por Bomber organizar equipo pues inclusive creo que voy a dejar a Bomber no es que Bobby va a usar muchos culos tengo que dejar a Bobby porque se lo merece y en verdad ya que los puntos que me quedan no los voy a ahorrar ni de coña voy a comprar a Bobby porque es que o sea no voy a jugar más esta partida a partir de hoy que termine no voy a jugar más esta partida así que voy a coger al Bobby bueno ¿no? que aunque sea un punto más de velocidad es un punto más sabes que al fin y al cabo cuenta ¿vale? todo cuenta vale y lo mejor es que sigamos con el Mark del Raimon ¿eh? en fin no pasa nada hombre no pasa nada vale guardamos y ya estaría y guardamos y sin más vamos en duelo y bueno duelo no duelo desafío coño desafío vale el último partido chavales el último partido se viene a los chidos organiza el equipo vale está más que organizado en verdad bueno en te comillas mira cuando quede poco tiempo de partido saco a Demeter y ya está pero quiero que Demeter esté al final y que salga con la copa porque Demeter es Demeter es muy Demeter vale el apoyo me gustaría cambiarlo en verdad no no puedo cambiarlo ahora bueno que le jodan que le jodan me la suda dale ya listo listísimo chaval no listo no listísimo toma por culo ya que empiece el partido está re epiquísimo repiquísimo señoras y señores va a empezar el partido seguro que este encuentro va a ser disputadísimo les comenta el partido un servidor chesterhoard jr hay que jugar al máximo de confrontación porque nos vamos a la mierda si no de hecho aunque juguemos con el mismo nos podemos ir a la mierda en cualquier momento los dos equipos cierran bien los espacios tranquilo chaval cerrad la defensa acabo los dos magnífica entrada que valientes ¿verdad que? empiezo a cacharme dale dale estoy cerquita podemos meter este gol ¿vale? podemos meterla fácil bueno fácil vale va al máximo dios 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 es que dios es que no nos queda otra que quitarle los pts al otro o rezar porque haga una super técnica más débil y aún así y aún así es bueno con super técnica más débil o sea es que hay cuidado con esa gente de más que los delanteros están todos flipados del coco o sea cogen y te hacen de repente un manguar letal así por la cara una super técnica de las más fuertes de todo el puto juego te pueden reventar en cualquier momento o sea o sea que te la meten sin el exceso sea por la cara o sea no creo que entre si soy sincero no va a entrar creo no creo si entra pues de puta madre pero no creo ¿qué? nada el dios entonces el héroe de la partida ¿no? vale puede ser por la afinidad es por la afinidad creo es por la afinidad sí, sí, sí no podemos permitir que esta gente tire como tiene esta gente estamos pegados hemos estado buenísimo vamos 1-0 vamos ganando ganando repito vamos ganando eso es vamos allá allá voy allá voy qué partido tan emocionante vamos bien vale disparo cóctico no creo la verdad no creo que entre pero le he quitado más PT o sea lo importante es tirar constantemente tirar 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 y tirar otra vez Maya ¿qué? ¿cómo ha entrado? creo que sigo por la constancia de tiros y el tío está otro reventado ya pero no tiene sentido o sea por mí guay por mí nice o sea gol segundo gol pero me sorprende la verdad va borracho hombre pues tiene toda la pinta porque ese tío es súper jodísimo ese tío no le entraba nunca 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 la pelota o sea nunca es que nota ¿no? en plan yo no entiendo cómo le pueden correr las pelotas y solo una menos o sea una menos suya es mucho más grande que la pelota o sea coge la pelota ¿no? y la tiene aquí como si fuera una bola de billar es como ello 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 vale tú usa eso usa súper técnicas de sí, sí de regate coño de regate uso súper técnicas de regate no me uso súper técnicas de tiro porque este tío usa súper técnicas de tiro vamos bien jodidos vamos bien jodidos pollo metela de nuevo yo tengo sentí vamos hombre vamos dale ahí hombre dale ahí no eso eso es imposible romperlo bro eso es imposible bro eso no se puede romper el voltaje dual es imparable 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 no hay más no hay de vale podría ser tercer gol podría ser porque ya lo he metido antes con esta gente ya no me sorprendería nada la verdad si uso voltaje dual no si uso voltaje dual se la para él de loco vale se la para él no hay más no hay más y si la meto meta tú un jordan o algo sabes no no estaba clarísimo es que esta gente no paran no paran o sea no paran constantemente super técnicas super técnicas super técnicas por lo que además son de bajo consumo las super técnicas y tienen bastantes petes esta gente o sea es que todos los buenos que pueden tener esta gente son los útiles ahora me fijo en la posición y ya verás bueno 57 ah vale 57-43 vale vale pues tampoco se han desequilibrado yo pensaba que iba a ser 50-50 o o 60 para ellos o algo así pero estoy dominando el partido entonces bien no me jodas no me jodas encima Bobby bloquea no eso no va a entrar ni de coña eso no eso no entra claro que no eso no entra eso no entra y si entra está roto si entra es un bug o yo que sé vale gracias gracias que rico el calvo sin fronteras kevin hashtag calvo sin fronteras dale vale calvo sin fronteras no consigue marcar porque es imposible de marcar a eso calvo sin fronteras lo siento mucho pero casi nadie puede hacer nada antes ya veréis porque me río de esta manera ahora que chaval ahora que parece que el rival no tiene nada que ver no el mando de nuevo no que hijo puta que sacan ellos de puerta que sacan ellos no me jodas eh una repetición que haces por ayudarme o sea me va de esto mirad si me pasa por por golpear la mesa porque se mueve un poco el mando el mando me da como el culo entonces porque si se golpea la mesa ya se va a la mierda cuidado yo aprovecho el bug y tiro desde lejos a ver si seguís impete si seguís impete otro gol o no o no vale se la para creo puede ser perfectamente y se la pare ahí está o sea sin super técnica ni nada o sea fíjate si está roto hombre también ha tenido un bloqueo ¿no? pero coño que no he usado puta super técnica ¿sabes? vale dime que sigue si se impetece en rotas extra vale tienen la malla eléctrica ah no el voltaje dual vale se lo para se lo para está claro venga venga tira esta tira esta tira esta tú lo vas a hacer ¿qué bloqueo? sensacional esto no se os da nada mal la verdad no te escaparás esto se está convirtiendo en un paseo no me decía de alguien con quien me apetez tío viva vente tú Jordan tira tú coño cuidado cuidado entonces vale se lo para se lo para por el bloqueo oh no se lo para vaya malizón al final estamos metiendo a esta gente ¿no? o sea si tu nada he perdido hasta super jodido contra los ogros no se que me estás dejando de cara de mentiroso se me ha pensado que iba a ser todo difícil al final se la estoy metiendo doblada pero se la estoy metiendo increíblemente doblada es el GG es el GG para ellos pero al máximo mira paso de coger el mando la verdad o sea aunque me quiera meter gol me da igual mira encima el día que está ahí tío es que tía que era con maquina dios mira la punta la punta la estoy tomando yo con la cámara pero da igual eres un pedazo de punta increíble lo padre o no gracias grande bloqueo de día no hijo de puta me he jodido hijo de puta vamos a ver que no se ve que está aquí en la silla tío no se ve tío pobrecito es a punto de acabarse esta mierda los ogros no me van a hacer sufrir ya está ya está el último partido me quedo con la portería sin ningún gol que te parece a ti me parece de puta madre venga quiero que no que no flipéis que no voy a tener ningún gol en la portería el último partido no quiero tener ningún gol en la portería y si lo tengo me sentiría muy decepcionado conmigo mismo fíjate lo que te digo la defensa es infranqueable vamos que voy no te dejaré pasar la montaña ya está la defensa es infranqueable que voy allá voy allá voy de hecho vamos a iniciar con una llamarita atómica ¿no? una llamaradita así súper o bueno no señoras y señores se acabó lo que se daba menuda victoria que el partido tan importante se acabó pues nada chavales ya estaría ya estaría tremendísimo eh tremendísimo tremendo amigos tremendo no se me olvidó se me olvidó sacar a Demeter al final bueno da igual que le jodan o sea haber estudiado ya está 520 nomás esto que es eso es una esorda como que hay 520 puntos bro o sea vaya va Zofia bro o sea va a ser el último desafío el partido contra el logro nada pues ya estaría de locos de loquísimos pues sin más chavales o sea esto ha sido el let's play de Inazum Eleven Striker el especial navidad me ha gustado bastante la verdad o sea hacer un especial porque nunca había hecho un especial ni en mi canal de Twitch ni en mi canal de Youtube y pues está épico la verdad posiblemente no lo veáis justo el día 25 de diciembre lo veáis el 26 que va a ser cuando tenga tiempo para para subirlo ya que sinceramente lo que menos me apetece ahora es esperar que exporte porque va a tardar en exportarlo aproximadamente el ordenador como una hora mínimo una hora mínimo porque tengo que juntar las dos partes porque si recordáis se me paró vale se me paró el juego y pues eso que ha sido un placer bonito todo el mundo muchas gracias todo el mundo y ya estaría y nos vemos en el próximo en el próximo directo en el próximo vídeo lo que veáis próximo de mí y sin más el próximo especial recordemos que es Inazomelven Go Striker 2012 no voy a decir cuándo va a ser pero un día de sorpresa voy a decir especial no sé qué y ya está va a ser la pincha a ver es muy dentro de poco así que os podéis imaginar que puede ser pero bueno que eso vale like suscríbete y todas esas cosas y si lo está viendo en Twitch pues sígueme y usa aclaración Discord para meterte en mi server de Discord o aclaración YouTube para... coño de goma para mirar de YouTube no vas a usar aclaración YouTube para meterte en mi onlyfans perdón que eso venga adiós directo y adiós grabación primero para la grabación hasta luego adiós adiós